Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 1. Al caer la noche, Gotham City se convierte en un paraíso para los criminales, y la violencia llena cada rincón de la ciudad. Van, van, van. De vez en cuando se escuchaban disparos, llevándose varias vidas inocentes. Una gran cantidad de adictos a las drogas deambulaban, mirando la tienda con ojos codiciosos, su propósito era evidente. En una habitación desvencijada en los suburbios. Ah. Chumo sostuvo su cabeza y los recuerdos llegaron a raudales, impactando su mente. Gotas de sudor tan grandes como las hojas rodaban por sus mejillas. Ahora sufría un dolor extremo. Chumo se esforzó por digerir los recuerdos en su mente. Superman, Batman, el Joker, The Flash, Arkham Asylum. Chum. Después de un tiempo, el dolor disminuyó y... Chumo se despertó. ¿Viajé al mundo de DC? Levantó la cabeza, con los ojos un poco confundidos. Después de un tiempo, aceptó por completo el hecho de viajar. El dueño de este cuerpo también se llama Chumo, un huérfano. Sus padres lo abandonaron en un accidente automovilístico hace cinco años. En los últimos años, dependía de los ahorros de sus padres para apenas ganarse la vida. Sola y desamparada, desplazada. Es un retrato fiel de su vida. El mundo de DC. Y está en los suburbios de Gotham City. Peligro en peligro. Chumo murmuró para sí mismo. Además, este cuerpo ha estado en malas condiciones desde la infancia, con anemia extrema y mala condición física. Ahora tiene 20 años y pesa solo 80 kilogramos. Ni siquiera puede levantar un peso de 30 kilogramos. Chumo parecía preocupado. Había leído innumerables novelas en su vida anterior y no era ajeno a los viajes en el tiempo. Su personalidad debía dejarse llevar. ¿Por qué no hay un dedo de oro? Chumo se quejó en su corazón. De repente sonó la voz de una niña. Ding, se ha detectado un viajero en el tiempo, el sistema se está activando. Aquí viene. En este mundo, no tener un dedo de oro es equivalente a la muerte. No sé qué tipo de dedo dorado que desafía al cielo puedo despertar. Chumo se sintió un poco emocionado. Acostado en la cama, miró alrededor de la habitación. Había una mesa, un banco y la pequeña cama en la que estaba acostado. Se puede decir que la casa estaba desnuda. Sacó el bolsillo del pantalón y extendió un billete arrugado. 5 dólares. Todo su valor. Chumo se rió de sí mismo. Se puso de pie y caminó hacia la mesa. Había un currículum sobre la mesa. Su foto fue publicada en la esquina superior izquierda. De acuerdo con su memoria original, iba a ser entrevistado como reportero del Daily Planet mañana. No tenía otra opción. Solo podía salir y encontrar un trabajo. De lo contrario, moriría de hambre. Además, había pedido dinero prestado a la mafia a altas tasas de interés. Ya había despilfarrado todo su dinero. Mañana era el día de devolver el dinero. ¿Qué comienzo? Chumo realmente quería maldecir. Maldita sea. En este momento, la voz mecánica en mi mente volvió a sonar. Ding, activación del sistema completada. El sistema de copia táctil más fuerte está a su servicio. Aquí viene. Chumo dejó a un lado sus pensamientos que lo distraían. ¿Qué demonios es el sistema de copia táctil? Sistema, ¿puedes decirme lo que haces? Chumo aprendió de su experiencia de leer novelas en su vida anterior y recitó en silencio en su corazón. Sonó la voz del sistema. Ding, siempre que el anfitrión toque al superhéroe y al psíquico durante un minuto, puede obtener todas las habilidades de la otra parte. Maldita sea, qué increíble. Chumo estaba conmocionado. Sistema, ¿te refieres a todos los superhéroes? ¿Incluso los muertos? Sí, siéntase libre de usarlo. Entonces, ¿darse la mano, abrazarse o que dos personas hagan un bebé juntas cuenta cómo tocarse? Olvídalo. La voz mecánica del sistema estaba un poco impaciente. Chumo lo pensó. Parece que este sistema de copia táctil es muy impresionante. ¿Pero qué superhéroe le dejaría tocarlo por un minuto? A menos que sea un evento especial. Y no conoce a ningún superhéroe en absoluto. Custodiando la montaña de oro, pero sin la llave. Es muy incómodo. Sistema, ¿hay un paquete de regalo para principiantes? Chumo preguntó sin vergüenza. No. La respuesta del sistema fue muy decisiva. Leí novelas en mi vida anterior y sabía que todos los viajeros en el tiempo tienen un paquete de regalo para principiantes. No te lo tragaste. Empezó a extorsionar. El sistema parecía ser incapaz de soportarlo. Su voz era muy irritable. Se están distribuyendo paquetes de regalo para novatos. Chumo estaba emocionado. Efectivamente, mientras seas desvergonzado, hay muchos beneficios. Se ha distribuido el paquete de regalo para principiantes. Chumo solo sintió una pizca de frialdad deslizándose por su muñeca. Rápidamente se arremangó. Una línea de palabras azules emitió una luz tenue en su muñeca. Cuenta regresiva para Sokovia 47 horas barra 59 minutos barra 48 segundos. ¿Sokovia? ¿No es este el mundo de Marvel? ¿Qué significa? ¿Dónde está el paquete de regalo para principiantes? Chumo preguntó en su corazón. Este es el paquete de regalo para principiantes. La voz del sistema estaba llena de un toque de orgullo. ¿Qué demonios? Acabo de llegar a DC y me pediste que fuera a Marvel. Chumo estaba un poco ansioso. Cuestionó el sistema. Y era Sokovia, allí era aún más peligroso. El campo de batalla definitivo de los Vengadores y Ultron. Demasiada gente murió. Si yo, que soy impotente, fuera allí, sería pan comido. Cuando la cuenta regresiva del tiempo llegue a cero, el anfitrión viajará al mundo de Marvel. Siempre que la tarea se complete dentro de un cierto periodo de tiempo, el anfitrión puede viajar de regreso y recibir una recompensa. La voz del sistema es muy orgullosa. Maldita sea, me estás engañando. Este no es un paquete de regalo para principiantes, te obligo a devolverlo. Chumo no estaba dispuesto. Juega, ya estás en una situación difícil y hay un pozo de fuego detrás de ti. Quiero un reembolso. Y quiero presentar una denuncia contra ti. El sistema no tiene sonido. A la mierda tus ocho generaciones de antepasados. Protesto. Quiero volver a mi mundo original. Chumo gritó con voz ronca en su corazón. La voz del sistema no apareció. Después de un tiempo, aceptó su destino. Maldita sea, fui engañado por el sistema justo después de cruzar. Chumo tomó la media botella de agua mineral que quedaba en la mesa hace una semana y la bebió. Explosión. La botella de agua que tenía en la mano golpeó fuertemente la mesa. El currículum sobre la mesa estaba empapado de manchas de agua. Chumo lo miró. Planeta diario. Qué lugar tan familiar. Después de un momento, se golpeó la frente. ¿No es este el lugar donde Superman esconde su identidad en la Tierra? El sistema de copia táctil más potente. Sé cómo usarlo. Chumo gritó. Maldita sea, huele. Me golpeaste demasiado fuerte. Chapter 2. Un rayo de sol en la madrugada brilló en los barrios bajos. Los ojos de Chumo estaban rojos y no había dormido en toda la noche. Hoy fue el día en que entrevistó al reportero del Daily Planet, y también fue el día en que devolvió el dinero a la mafia. Lo pensó toda la noche. Pensó en varios planes. Era mejor que no tuviera ni idea. ¿Y si Superman está salvando el mundo? ¿Qué voy a hacer? Lo que es aún más terrible es el viaje en el tiempo a Marvel en dos días. Si no funciona, esperaré en la puerta hasta que aparezca. No lo pienses, solo da un paso a la vez y mira qué pasa. Chumo tomó una decisión en secreto. Partida, objetivo, Superman. El Daily Planet está en el centro comercial de Gotham City. Está muy lejos de los barrios bajos. Si llegas andando, te llevará al menos cuatro horas. Tomando un taxi, el precio es de solo cinco dólares. Ni siquiera es suficiente para el precio inicial. Maldita sea, primero tienes que enfrentarte a la muerte para sobrevivir. Recoge lo más valioso de la casa, el cuchillo de cocina. Envuélvelo con papel de periódico. Chumo salió y agarró un par de medias que el vecino olvidó recoger. Mételo en el bolsillo del pantalón. Párate junto a la carretera. Un taxi llegó a toda velocidad. Chumo se subió al auto. Maestro, construcción de planetas. Está bien. El taxista estaba muy contento. Inesperadamente, recibió un gran pedido desde el principio. Al Planet Building, al menos 50 dólares. Puedo volver a ver Striptease esta noche. El conductor pensó feliz. Veinte minutos después, el taxi se había detenido en la entrada del edificio Planet. Hombres y mujeres con trajes de negocios estaban de pie en la entrada, sosteniendo café en sus manos y hablando por teléfono. Hola, el total es de 55 dólares. El conductor echó un vistazo a la lista de precios. Está bien, espera un momento. Chumo sacó las medias del bolsillo de su pantalón y se las puso en la cabeza. El conductor echó un vistazo y estaba muy confundido. ¿Qué tipo de operación es esta? ¿Está pervertido? Chumo abrió el periódico. El cuchillo de cocina oxidado estaba expuesto. El conductor se sintió entumecido al instante. ¿Es esto un robo? Hermano, no me mates. No tengo dinero. El conductor estaba extremadamente nervioso. Pensé que era un pedido grande, pero no esperaba que me robaran. Los robos de taxis ocurren todos los días en Gotham City. Pero es la primera vez que veo a un hombre amarillo robando con un cuchillo de cocina. El conductor estaba extremadamente asustado. Puede que ese cuchillo de cocina oxidado no me mate, pero la vacuna contra el tétanos es cara. Chumo puso los ojos en blanco ante el conductor asustado. Maestro, no se preocupe, no le haré daño. Resulta que no me estaban robando. El conductor respiró aliviado. Voy a matar a alguien, espera aquí cinco minutos. Baja de inmediato. Chumo miró al conductor sin expresión. ¿Qué? ¿Subir y matar a alguien? ¿Y déjame esperar? El circuito cerebral del conductor está un poco confuso. Ahora debemos apaciguar a este loco, puede que esté mentalmente enfermo. Está bien, hermano, adelante y no te preocupes. Te estaré esperando aquí. El conductor estaba tan asustado en este momento que solo pudo seguir sus palabras. Gracias, maestro. Chumo abrió la puerta y salió. Antes de que se pudiera cerrar la puerta, el conductor ejerció fuerza con los pies, deseando poder entrar en el tanque de combustible. Desapareció en un instante. Maldita sea. ¿Dónde está la confianza que prometimos? Chumo se quitó las medias y tiró el cuchillo de cocina a la basura. Se arregló la ropa. Sacó su currículum del bolsillo del pantalón. Caminó hacia el edificio del planeta con una expresión tranquila. No tuvo más remedio que hacer esto. Era débil y no tenía dinero. Si caminara, probablemente estaría exhausto. Hola, por favor muéstrame tu identificación. El guardia de seguridad dio un paso adelante para detener a Chumo. Estoy aquí para entrevistar a un reportero. Chumo sacó su currículum. El guardia de seguridad echó un vistazo. Después de confirmar que era correcto, lo dejó entrar. En el ascensor, Chumo estaba muy nervioso. No le importaba si la entrevista era exitosa o no. Su objetivo era ser un superhombre. ¿Cómo puedo encontrarlo? No pude evitar pensar en secreto. Sala de reporteros de Planet Daily en el octavo piso. Bum bum bum. Hola, estoy aquí para entrevistar a un reportero. Chumo sonrió y miró a todos. ¿Trajiste tu currículum? Una chica negra salió a saludarnos. Lo traje. Chumo lo sacó rápidamente. Ven conmigo. Chumo entró en una habitación. Era el único en ella. Un momento después, entró una belleza rubia. ¿Lois? ¿La novia de Superman? Chumo miró la cara familiar. Se veía exactamente como en la película. Después de la investigación de nuestra empresa, no eres adecuado para la identidad de un reportero. Lois se negó con una sonrisa. Chumo no se sintió frustrado después de escucharlo. ¿Cómo era de esperar? ¿Está bien un puesto de guardia de seguridad? Chumo preguntó tentativamente. Ah. Lois se frunció el ceño. Había entrevistado a muchas personas, pero nunca había conocido a una persona así. Miró al flaco Chumo. Había un rastro de enredo en sus ojos. Es tan delgado y todavía quiere ser guardia de seguridad. ¿No conoce los requisitos básicos de un guardia de seguridad? Chumo vio que no hablaba. Sigue hablando. La limpieza está realmente bien. Miró a todos y no vio a Superman, sintiéndose extremadamente decepcionado. Pero si Lois está aquí, entonces Superman no estará muy lejos. Entonces considera la próxima comida. Su estómago ya está gruñendo. De ninguna manera. Lois se negó rotundamente. ¿Estás aquí para una entrevista? Debes ser una persona sin hogar. En realidad, tengo información exclusiva. Chumo dijo misteriosamente. ¿Eh? Noticias exclusivas. Lois se estaba un poco sorprendida. ¿Conoces a Superman? Tengo una entrevista exclusiva con él, siempre y cuando me dejes trabajar. Los ojos de Lois eran un poco sospechosos. Había querido entrevistar a Superman durante demasiado tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad. El hombre frente a ella tuvo una entrevista exclusiva. Si fuera cierto, sería comprensible darle un trabajo como reportero. Mientras puedas eliminarlo, te dejaré unirte al Daily Planet. Lois se pensó por unos segundos y tomó una decisión. Está bien, no lo traje, necesito ir a casa a buscarlo. Chumo miró a Lois con una sonrisa en su rostro. Está bien, entonces esperaré a que traigas los materiales a la empresa. Mi casa está lejos y tenía prisa por salir hoy, así que olvidé traer dinero. Chumo arqueó las cejas. Lois se frunció el ceño aún más fuerte. Realmente no podía entender lo que estaba haciendo el hombre frente a ella. ¿No es un mentiroso? Lois se estaba un poco insegura. Olvídalo, un mentiroso es un mentiroso. Si es cierto, haré una fortuna. Lois se sacó un billete de 200 dólares de su bolso y se lo entregó. ¡Qué vergüenza! Chumo se hizo cargo a una velocidad tan rápida que fue asombroso. Parece que me han engañado. Lois se no pudo evitar pensar. Chumo se dio la vuelta y salió por la puerta. Un hombre con gafas de montura negra llamó a la puerta con cuidado. Hola, soy Clark Kent y estoy aquí para entrevistar a un reportero. Chumo se detuvo en seco. Maldita sea, estoy aquí demasiado temprano. Chapter 3. Chumo dio un paso adelante y se paró frente a él. Clark Kent. Clark miró al hombre frente a él. Confuso. ¿Quién es? Chumo rápidamente tomó su mano. Un panel transparente apareció frente a él. Nombre. Clark Kent. Superman. Identidad. Kriptoniana. Identidad oculta. Miembro de la Liga de la Justicia. Fuerza. Pico de nivel de plata. Habilidades. Hombre de acero. Vuelo FTL. Cíclope. Perspectiva. Debilidad. Kriptonita. Armas. Ninguna. Estado. Pico. Tiempo de copia. Un minuto. ¿Quieres empezar a copiar? Sí barra no. La voz de Lolita recuerda. Empieza a copiar. Chumo murmuró en su corazón. Apareció una barra de progreso debajo del panel transparente. 1%, 2%, 3%. La velocidad es muy rápida. ¿Quién eres tú? Clark estaba confundido. El hombre frente a él estaba muy entusiasmado y se acercó a estrechar su mano. Thanos. Chumo se presentó con una sonrisa en su rostro. ¿No es su nombre Chumo? Lory se miró el currículum en su mano y frunció el ceño profundamente. ¿Nos conocemos? Cara estaba muy confundida. Te conozco. En realidad, te he estado buscando durante mucho tiempo. Soy tu segundo tío. Ah. Clark estaba muy conmocionado. Vengo del lejano planeta Krypton y no tengo parientes. Podría ser la pareja que me adoptó. Pero nunca he oído que tengo un segundo tío. Debe ser un psicópata. Clark concluyó. Si no había nadie alrededor, podría usar una millonésima parte de su fuerza para sacudirlo. Pero ahora estaba en medio de una entrevista. Si se descubriera su identidad, probablemente causaría un gran pánico. Señor Thanos, ¿podemos ponernos al día más tarde? Tengo una entrevista ahora mismo. Segundo tío, estás bromeando. De todos modos, no podía decir eso. ¿Por qué un psicópata discutiría con él? Está bien, pero espera un momento, necesito echarte un buen vistazo. La última vez que te vi, estabas desnudo. Chumo se detuvo por tiempo. Estaba muy seguro. Cada vez que Superman salvaba el mundo, corría a un lugar donde no había nadie. Tenía miedo de que descubrieran su identidad. Esta ola es estable. Clark frunció el ceño profundamente. Esta persona no solo está loca, sino que también dice tonterías. Debería ser enviado al asilo Arkham para recibir tratamiento. Si no lo sueltas, llamaré a la policía. El rostro de Clark mostraba un rastro de ira. Subconscientemente, estaba a punto de sacudirse la mano del hombre. Quedan 10 segundos. Chumo estaba ansioso. Si lo arrojaran en este momento, todos sus esfuerzos serían en vano. Dio un paso adelante. Cerca de la oreja de Superman. ¿Conoces Krypton? Al instante, los ojos de Clark estaban llenos de horror. ¿Conoce a Krypton? ¿No está loco? ¿Realmente podría ser mi segundo tío? Por un momento, Clark no pudo reaccionar. El ojo penetrante miró al hombre frente a él. En un instante, surgió la estructura del cuerpo de Chumo. Solo una persona común. Clark estaba aún más confundido. Ya que mencionó a Krypton, debe estar consciente de su situación. No debemos permitir que ocurra este riesgo desconocido. Clark sintió una intención asesina en su corazón. Ha estado en la Tierra durante tantos años. Nadie ha mencionado nunca a Krypton frente a él. Din, copiando con éxito. Has obtenido poderes sobre humanos de nivel plata. Tienes al hombre de acero. Has adquirido la habilidad mágica de volar más rápido que la luz. Has obtenido el poder mágico Cíclope. Has obtenido la habilidad mágica de Egeoth Perspective. El sistema sigue avisando. Se han producido cambios trascendentales dentro del cuerpo de Chumo. Poderosas fuerzas se transmiten e integran en sus extremidades y huesos. Fuerzas explosivas llenan todo su cuerpo. La estructura dentro del ojo se remodela constantemente. Varias habilidades mágicas son como las originales, sin rastro de falta de familiaridad. A medida que su fuerza se disparaba, Chumo exudaba un temperamento extraordinario. Los ojos de Clark eran extremadamente solemnes. El hombre frente a él todavía era tan frágil en el último segundo. Al segundo siguiente estaba como una bestia feroz. El ojo de la perspectiva miró de nuevo. Su cuerpo parecía estar bloqueado por una barrera invisible. No se puede ver nada en absoluto. Chumo ahora le da a Clark una sensación de peligro extremo. Este es su sexto sentido como kriptoniano. Y en la Tierra, nunca ha visto a una persona así. La sensación de indestructibilidad emanaba de él. Muy parecido a él. ¿De verdad podría ser mi segundo tío? Clark no pudo evitar dejar volar su imaginación. Chumo soltó su mano. Echó un vistazo profundo a Superman. La fuerza de este tipo es realmente extraordinaria. ¿Pero qué demonios es este nivel de plata? ¿Hay niveles de oro, platino y diamante? El objetivo se logró. Chumo estaba muy satisfecho. Sobrino, tengo algo que hacer y tengo que irme primero. Puedes entrevistarme. Chumo dio un paso adelante y desapareció de su vista. Louise estaba casi segura. Ese hombre es un mentiroso. Pobres de mis propios 200 dólares. Está muy delgado y no ha comido en unos días. Debe ser muy lamentable. Olvídalo, solo dale limosna a un mendigo. 200 dólares, Louise no lo vio. ¿Tanos? Clark murmuró inconscientemente. Louise no podía soportar ver al hombre frente a ella siendo engañado. ¿Qué Thanos? Su nombre es Chumo. Clark echó un vistazo al currículum que Louise tenía en la mano. Sus ojos eran inusualmente solemnes. En la planta baja del periódico Planet, había un restaurante de carnes. Jefe, dame 10 filetes medio crudos. Chumo dijo. Maldita sea, finalmente lo logré, primero comamos mucho. Miró su muñeca. Socovía a 35 horas barra 45 minutos barra 22 segundos. Todavía queda más de un día antes de cruzar a Marvel. Ahora está lleno de confianza. La fuerza de Superman también es muy poderosa en Marvel. Mientras no conozca a esos chicos, estará bien. Incluso si es Thanos, Ancien Tuan Wodin. No tenemos miedo. Gane algo de dinero, compre una villa grande y conserve algunas amantes. La vida sería perfecta. En cuanto a salvar el mundo, no es asunto suyo. En este momento, en la entrada del asador, la rejilla de la ventana de un automóvil Dodger rodó. Cinco miembros de la mafia estaban sentados en el auto. Jefe, ese cerdo amarillo está comiendo bistec. El hermano menor del copiloto parecía emocionado. Tienes dinero para comer bistec, pero no tienes dinero para pagarnos. Esto demuestra que no nos toman en serio a la mafia. Ve, llama a ese cerdo de piel amarilla. Chapter 4. El jefe del asador seguía mirando al hombre que estaba sentado frente a la ventana y comía con gusto. ¿No comió? Ya ha comido 20 porciones. El jefe estaba un poco indefenso. Tenía mucho miedo de que el hombre muriera por comer en exceso. Quería dar un paso adelante para detenerlo. En ese momento, entraron dos hombres negros. Llevaban chaquetas negras con un estampado de palmeras doradas en el pecho. ¿Mafia? El jefe echó un vistazo y no quería causar ningún problema. Se quedó detrás del mostrador. Dos miembros de la mafia caminaron detrás de Chumo. Oye, la vida es buena, ¿verdad? Uno de los hombres negros se rió. Chumo los ignoró y continuó comiendo. Simplemente ignoró a los dos perdedores. Los dos miembros de la pandilla pensaron que Chumo estaba asustado. Sacaron sus pistolas y le apuntaron a la frente. Vamos. Chumo levantó un poco la cabeza. ¿Me estás hablando a mí? El hombre negro se rió. ¿Está quemado el cerebro de este niño? ¿Te irás o no? El cañón del arma apuntaba a la cabeza de Chumo. Chumo extendió la mano, tomó un pañuelo y se limpió la boca. El bistec sabía bien y era muy abundante. Gracias, jefe. Si algo tuyo se daña, la mafia lo pagará. Los ojos de los dos hombres negros estaban llenos de intenciones asesinas. Tu vida ha terminado. Solo por lo que dijiste, puedo matarte a tiros ahora mismo. Jaja. Chumo se rió. Swash. Chumo desapareció de su asiento. Los dos gánsteres no reaccionaron en absoluto. Solo sintieron una mano que les agarraba la espalda. Explosión. Apareció un gran agujero en el techo del asador. Un fuerte flujo de aire se precipitó. Los dos gánsteres intentaron abrir los ojos. Descubrieron que vieron el cielo azul. No pudieron evitar mirar hacia abajo. Mamá. Mis pies se sentían ligeros y Gotham City parecía tan pequeña como una hormiga. Ustedes perturbaron mi estado de ánimo para comer bistec. La voz de Chumo vino desde atrás. Ah. Abuelo, antepasados, nos equivocamos. Vamos. Lo siento. Los dos gánsteres seguían suplicando clemencia. Las cosas amarillas y blancas brotaron incontrolablemente. Chumo sostuvo a los dos gánsteres en el aire a una altura de 10.000 metros. ¿Dejarte ir? Jaja. ¿Estás bromeando? Su mano izquierda se aflojó. El gánster cayó directamente. Frente al Daily Planet. Clark salió. Estaba muy feliz. Fue aceptado. El período de pasantía este dos meses. Ah. Un hombre seguía cayendo en el cielo. Clark levantó la vista. Un hombre negro descendía muy rápido. No tenía ningún paracaídas encima. Sus cejas fruncieron el ceño al instante. Si fuera normal, definitivamente echaría una mano. Pero la impresión en el pecho del hombre negro era el logotipo de la pandilla. Y acababa de pasar la entrevista. Si volviera a ser expuesto. Tendría que encontrar otro trabajo. Explosión. El hombre negro cayó con precisión a los pies de Clark. Se convirtió en un pastel de carne. La sangre salpicó a Clark. Miró hacia el cielo. Sus ojos de perspectiva penetraron a través de capas de obstáculos. La situación a una altitud de 10.000 metros era claramente visible. Chumo sintió los ojos de Clark debajo. Bajó la cabeza y sonrió. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Clark estaban llenos de solemnidad. Ese hombre es muy fuerte. Los pandilleros que mató son buenos para Gotham City. No hay necesidad de que haga nada. Qué desperdicio de un buen día. Clark se fue en una bicicleta compartida. Se ha ido. Chumo de repente perdió el interés. Originalmente quería luchar contra Superman. No es divertido. Chumo miró al gángster que casi se desmaya de miedo. Bajó la mirada al suelo. Había tres gángsters sentados en el dodge. Jefe, el techo del asador está roto, ¿podría ser? El líder de la pandilla sentado en la parte de atrás estaba pensativo. Miró la pasta de carne frente al Planet Daily. Sintió que algo andaba mal. Al segundo siguiente. Explosión. Una figura golpeó fuertemente el capó del coche. Las ventanas de todos los lados se hicieron añicos. Las tres personas en el auto estaban horrorizadas. Entonces hubo otro fuerte estallido. Se levantó el techo. Apareció la figura de Chumo. Oye, así que estás aquí. Los tres gángsters estaban aterrorizados. Dentro del planeta diario. Louise miró los dos currículos sobre la mesa con una expresión pensativa. Rápido, se vio un superpoder abajo. Louise, no te quedes ahí parada, date prisa. Los reporteros se apresuraron a bajar con las cámaras una por una. Louise no entendía. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Al instante, sus ojos se llenaron de conmoción. ¿Es él? ¿El hombre que entrevistó? Chumo levantó la cabeza y sonrió al edificio de Daily News. Louise no pudo evitar dar un paso atrás. Me vio. Era seguro que era el hombre llamado Chumo. Louise quería mirar. De repente, una sombra voló más allá de la ventana. El auto y el hombre de abajo desaparecieron, dejando solo un charco de carne en la puerta. Chumo sostuvo el auto y voló hacia el cielo. La sensación de tener poder es tan maravillosa. Los tres gángsteres en el auto estaban aterrorizados. Inclinaron la cabeza. Estaban muertos de miedo. Chumo originalmente quería obtener algunos beneficios de ellos. Inesperadamente, estaban muertos de miedo. No tiene sentido. Agarró la parte trasera del coche y la balanceó con fuerza. El automóvil rompió la atmósfera en un instante y se adentró en el cielo estrellado. Chumo sintió el poder en su cuerpo. Solo usó menos de una milésima parte. Ejerció fuerza sobre su cuerpo y voló hacia el sol. La imagen residual brilló. Era unos puntos más rápido que la velocidad de la luz. Chumo flotaba en el cielo estrellado, y frente a él había un gran sol que emitía un fuerte calor. El sol cubría todo su cuerpo. La energía consumida por el cuerpo se restauró rápidamente. En menos de unos segundos. La energía en el cuerpo de Chumo se recuperó a su estado máximo. Interesante. Chumo siguió volando en el cielo estrellado. Se estaba divirtiendo mucho. Los ojos láser seguían disparando. Algunos meteoritos alrededor se estrellaron en polvo. Tardó más de diez horas. Chumo se detuvo. Volando hacia la tierra. En este momento, Gotham City estaba envuelta en la noche. Varios criminales estaban por todas partes. Algunos superhéroes se escondían en él, atrapando constantemente a los criminales uno por uno. A la entrada de los barrios marginales, Lory se sostenía un currículum en la mano. Mirando constantemente a su alrededor. Ahora estaba muy asustada. Una mujer que se queda en la entrada de los barrios bajos por la noche. Demasiado peligroso. Pero en comparación con la entrevista exclusiva. Nada importaba. Resulta que ese hombre es una superpotencia. Y su fuerza es muy fuerte. Si podemos entrevistarlo. Será otro titular. Lory se encontró este lugar con el currículum en la dirección. Estaba muy desconcertada. Chumo tiene una fuerza tan poderosa, ¿Por qué todavía quiere entrevistar en el Daily Planet? Justo cuando estaba pensando. Se acercaron varios negros. Chapter 5. No esperaba poder encontrarme con una belleza tan impresionante en una noche tan larga. Varios hombres negros la rodearon rápidamente. Lory se estaba horrorizada. No, no vengas aquí. Inconscientemente sacó el aerosol antilobo de su bolsa y siguió rociándolo a los hombres negros. Ah. Al líder negro lo rociaron en la cara. Sus ojos se sentían como si estuvieran en llamas. Te voy a matar. Vamos. Varios hombres negros estaban a punto de correr hacia adelante. Ah. ¡Ayuda! Lory se cerró los ojos y gritó. Lamento mucho no haber esperado a ese hombre aquí por la noche. Los barrios bajos estaban rodeados de negros, y solo había un extremo. Lory se estaba completamente desesperada y no pudo evitar pensar en ese hombre en su corazón. Qué bueno sería si él apareciera en este momento. Van, van, van. Se oyeron varios sonidos. El hombre negro que extendió sus garras desapareció. Lory se no se atrevió a abrir los ojos. Estaba muy asustada. Después de un momento. No había ninguna sensación extraña en su cuerpo. Lory se esforzó por abrir los ojos. Un hombre la miró con una leve sonrisa en su rostro. Ah. Eres tú. Las mejillas de Lory se sonrojaron. No pudo evitar dejar volar su imaginación. ¿Es esto lo que quería lograr? Gran reportero, ¿qué está haciendo aquí? Chumo habló primero. Tan pronto como llegó a la puerta de su casa, vio a varios gánsteres negros tramando algo malo. Si fuera cualquier otra mujer, Chumo no se molestaría en preocuparse en absoluto. Hay miles de casos todos los días en Gotham City. No tiene la mente para luchar contra criminales y ser un superhéroe. Lory se. Eso es diferente. Quien le pidió que le diera 200 yuanes. Y tiene una figura encantadora. El héroe salva la belleza, Chumo lo experimentó. Es realmente genial. Lory se miró a Chumo con una cara cálida. Sintió una fuerte sensación de seguridad en su corazón. De repente recordó el asunto importante. Hola, quiero entrevistarte, ¿está bien? Dijo Lory se. Estaba un poco preocupada. Estos superhéroes tienen temperamentos muy extraños. Todos ocultan sus identidades por miedo a ser expuestos. No sabía cómo era el temperamento de la persona frente a ella. Está bien. Chumo no se negó. Ah. Lory se estaba muy sorprendida. No se negó. De repente se emocionó. Empecemos ahora. Lory se sacó rápidamente su grabadora. No trajo su cámara. Aquí. Chumo frunció el ceño. ¿Qué más? ¿Qué tal si vas a tu casa? Después de que Lory se dijo esto, inmediatamente se sintió muy arrepentida. Es una niña. Es mucho pedir esto a una hora tan tardía. Y las superpotencias se preocupan por la privacidad. Chumo lo pensó. Con las condiciones de casa. Realmente no podía sacarlo, sería vergonzoso. Vamos a otro lugar. Chumo recogió a Lory se y voló hacia el hotel más lujoso de Gotham City. Ah. Lory se no pudo evitar gritar. Inconscientemente, abrazó el cuello de Chumo con fuerza. La bola blanca estaba presionada contra su pecho de manera invisible. Chumo de repente sintió un estallido de amargura. No voló demasiado rápido, temiendo que Loise no pudiera soportarlo. Lo más importante era que quería sentirlo por un tiempo más. Una virgen pura en la vida anterior. Ni siquiera había tomado la mano de una mujer. Era aún más tonto en esta vida. En los últimos 20 años, solo le había dicho unas pocas palabras a una mujer. Loise abrió los ojos con cuidado. La vista nocturna de Gotham City no tenía obstáculos. Excepcionalmente hermoso. Este chico guapo frente a ella no pudo evitar embriagarla. Ojalá fuera mi novio. No pudo evitar dejar volar su imaginación. La aventura de una noche también está bien. Loise dio un paso atrás en su corazón. ¿Cómo podría alguien con una fuerza tan poderosa buscar a una persona común como ella? Se rió de sí misma. Después de un tiempo, los dos aterrizaron en un lugar vacío. Había un edificio de 100 metros de altura frente a ellos. Loise levantó la vista. Hotel Waine. Este es el hotel más lujoso de Gotham City. Pertenece al hombre más rico, Bruce Waine. Por cierto, ¿tienes dinero? Chumo preguntó. Lo traje, pero no mucho. Loise miró el hotel frente a ella, sintiéndose muy insegura. Pero si tengo una tarjeta. Añadió. Puedes ir a buscar una suite presidencial y hacer la entrevista allí. Chumo dijo. Ah. Muy bien. Las mejillas de Loise estaban ardiendo. ¿De verdad estás aquí para una entrevista? Sintió que algo andaba muy mal. Pero estaba llena de expectativas. Sería genial si no fuera una entrevista. Pronto, Loise se registró en la habitación. Los dos entraron. La suite presidencial lo tenía todo. Chumo se sentó en el sofá. Mirando a Loise. Llevaba un traje de negocios de cuello bajo. Dos grandes conejos blancos se avecinaban. Figura en forma de S, cabello rubio, ojos azules y piel clara. Cada movimiento que hacía revelaba un encanto. Chumo no pudo evitar dejar que su garganta rodara. Su mente estaba llena de pensamientos. La novia de Superman. Es realmente increíble. Oye, según la línea de tiempo, ella no conoce a Superman ahora. Eso es estar soltero. Sobrino, no soy cortés con tu tío. A Loise le daba vergüenza que la miraran. Se olvidó por completo de la entrevista. Sus delgados dedos inconscientemente jugaron con su cabello. Ella enderezó su pecho. Sus grandes conejos blancos estaban a punto de salir. Eres hermosa. Chumo no pudo evitar elogiar. Tú también eres guapo. Dijo Loise. Los dos se miraron y se desarrolló un entendimiento tácito invisible. Se apagaron las luces de la suite presidencial. Solo quedaba el sonido de desvestirse. Póntelo. No me gustan esas cosas. Te lo traeré. Sonó una voz misteriosa. A altas horas de la noche, una escena del crimen en Gotham City. Dim lim lim. Dim lim lim. Sonó el sonido del teléfono celular. Superman miró al criminal que acababa de ser sometido. La llamada estaba conectada. Soy Clark Kent. Hola, soy Loise, una reportera del Daily Planet. ¿Qué pasa? Superman estaba un poco confundido. No puede ir a trabajar hasta mañana. Lo siento, señor Clark, después de la investigación y la decisión de la empresa, está despedido. ¿Eh? El cerebro de Superman está congelado. Ni siquiera he empezado a trabajar todavía. Me despidieron. Bip, bip, bip. El teléfono se ha colgado. Hotel Wine, en la suite presidencial. Loise se quedó desnuda en la sala de estar y colgó el teléfono. El Daily Planet solo me dio la autoridad para reclutar reporteros. Chumo tiene una gran habilidad profesional. Excelente capacidad de coordinación y super capacidad de liderazgo. Él es la mejor opción. En cuanto a ese Clark Kent, hazte a un lado y refrescate. Loise se metió en la cama. Quería volver a experimentar el cuerpo de hierro de Chumo. ¿Despediste a Superman? ¿Ah? ¿Qué Superman? Loise estaba atónita. Chapter 6. Planeta diario. Loise camina torcida. Después de una noche de dar vueltas y vueltas. Ahora es extremadamente difícil para ella caminar. Aunque es un poco doloroso, está inusualmente satisfecha. Se ha asignado la tarjeta de identificación del nuevo empleado. El asistente puso la tarjeta de identificación sobre la mesa. Loise miró la foto y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Ella usó todo tipo de artes marciales anoche. Al final, incluso abrió la puerta trasera. Chumo aceptó venir a trabajar al Daily Planet. Hombre de acero. Demasiado fuerte. Loise frunció los labios. Le duele un poco la lengua. Hotel Wine. En la suite presidencial. Se colocó un nuevo conjunto de ropa informal junto a la cama. Comer comida gratis. Jeje. Chumo se puso la ropa y miró la hora en su muñeca. Diez, nueve, ocho, siete. La cuenta regresiva se reinicia por completo. Boom. Chumo desapareció en la suite presidencial. En Sokovia, el frío aullaba. El aire frío soplaba a través de las grietas de las ruinas, haciendo un sonido estridente. En una casa en ruinas, innumerables manchas negras se acumularon y poco a poco se hicieron claras. La figura de Chumo se condensó. Ding, el anfitrión ha cruzado con éxito al mundo de Marvel. Sokovia. Sonó la voz del sistema. Chumo sintió su cuerpo. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. La fuerza no se suprime en absoluto, como en el mundo de DC. Abrió la muñeca y echó un vistazo. Gotham City 48 horas barra 59 minutos barra 48 segundos. Parece que tardará dos días en volver. Ding, el anfitrión desencadena la misión de invasión. Como superhéroe de DC, es natural que el anfitrión viaje al mundo de Marvel e invada. Anfitrión, por favor haga a llorar a todos los Vengadores dentro de las 48 horas. Miembros actuales de los Vengadores. Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, Ojo de Halcón y Natasa. Recompensa de la misión. Inmunidad permanente al daño de Kriptonita. Chumo se tocó la punta de la nariz. Parece que me he convertido en un villano. Sistema, ¿qué pasará si no cumplo con alguna consecuencia? Ding, misión fallida, el sistema cerrará permanentemente el acceso al mundo de Marvel. Uh, está bien. Chumo echó un vistazo a la recompensa. Su corazón ardía de emoción. La mayor debilidad del hombre de acero es la Kriptonita. Mientras se supere esta debilidad, será perfecto. Más fuerte que el Superman original. Si lucha contra Superman con una lanza de Kriptonita. Es emocionante pensar en esa escena. Pero la tarea asignada por el sistema es hacer llorar a los vengadores. Maldita sea, este sistema es tan cruel. Es fácil derrotarlos con tu propia fuerza, no es fácil de arreglar. Veamos hacia dónde se ha desarrollado la línea de tiempo. Chumo dio un paso adelante y apareció en el cielo sobre su covía. Miró hacia abajo. Había una casa baja con varios pisos más abajo, conectados entre sí. Las escasas figuras en el suelo eran la gente de su covía. Sostenían contenedores y hacían cola para conseguir comida. Las personas que estaban haciendo el socorro llevaban todas armas. ¿Organización de Hydra? Chumo murmuró para sí mismo. Esa fila de casas negras parecía muy familiar, como la base de Hydra en Avengers 2. Parece que he venido a la base de Hydra, y las personas que distribuyen gachas son la organización de Hydra. Chumo pensó en silencio, y la información sobre su covía en las películas anteriores de Marvel seguía parpadeando. Su covía ha experimentado varias guerras y se ha convertido completamente en una ruina. En Avengers 2, la base de Hydra se construyó aquí. También es el lugar donde Bruja Escarlata y Mercurio despertaron. Los Vengadores atacaron juntos y destruyeron esta base. Así comenzó la guerra de Ultrón, que sucedió aquí. Parece que Avengers 2 aún no ha comenzado. Los Vengadores se esconden por todo el mundo. No hay ninguna misión especial. Apenas se reúnen. Ahora que estás aquí, echemos un vistazo primero. Chumo voló y aterrizó en la entrada de la base de Hydra. Los soldados armados que custodiaban la base rápidamente le apuntaron con sus armas. Chumo miró. Oye, cara familiar. El hombre que estaba frente a él parecía nervioso. Sostenía una ametralladora, con gotas de sudor en la frente. Miró fijamente a Chumo. Brog Langmut. Apodado Crossbones. La columna vertebral de la base de Hydra y el hombre despiadado que luchó con el Capitán América en el ascensor. Pero aún no se ha convertido en Crossbones. Langmut parecía extremadamente nervioso. Acaba de salir a patrullar de rutina. Inesperadamente, una figura cayó del cielo. Casi se orina del susto. ¿Quién eres tú? Langmut no pudo evitar tragar su saliva. En la actualidad, casi todas las superpotencias de la Tierra están archivadas en la base de Hydra. Pero el hombre frente a él no está incluido. Chumo mostró una sonrisa maliciosa. Lentamente dio un paso adelante. Su mejilla estaba cerca de la oreja de Langmut. Larga vida a Hydra. Ah. Los ojos de Rump estaban llenos de conmoción. Se sintió aliviado. Resulta que son uno de los nuestros. Langmut hizo un gesto con la mano. Los militantes que lo rodeaban bajaron sus armas. ¿Quién eres tú? La boca de Chumo se curvó y reveló una sonrisa. Alexander Pierce me asignó aquí. El cuerpo de Langmut se enderezó al instante. Alexander es el actual líder principal de Hydra. También es el exdirector de Shield. Todos los miembros de Hydra que se esconden en Shield han sido expuestos. Actualmente, Sol o Alexander todavía se esconde a salvo. Ya que pueden enviar a esta persona aquí. Debe ser una misión muy importante. Quiero ver a Stark, es importante. Chumo dijo con una mirada seria en su rostro. Sígueme. Brog no se atrevió a demorarse. Llevó a Chumo a la base. Había guardias pesados a lo largo del camino, y había varios hombres armados con ametralladoras vigilando cada esquina. Después de un tiempo, el grupo llegó al núcleo de la base de Hydra. Chumo miró a su alrededor. Filas de soldados se aferraban a las paredes a su alrededor, todos veteranos, y el aire estaba lleno de aura asesina. Varios experimentadores con batas blancas en el centro seguían mirando los instrumentos. En las dos salas de cristal de enfrente, un hombre y una mujer gritaron de dolor, eran Wanda y Kitzilber. Brog caminó hacia el centro y le susurró algunas palabras a un hombre. El hombre volvió la cabeza. Tenía una lente transparente en el ojo izquierdo y una máquina incrustada en la mano derecha. El varón Strucker, el segundo al mando de Hydra. Chumo lo miró fijamente por un momento. Realmente no puedo entender cómo un tipo con una apariencia tan fanfarrona pudo ser pateado hasta la muerte por el Capitán América. ¿Qué instrucciones tiene Alejandro? Stark se acercó a Chumo. Chumo miró a los demás. Todos estos son miembros principales de Hydra, no te preocupes. Stark agregó. Los Vengadores han descubierto nuestra base. Están en camino. ¿Qué? Chapter 7. ¿Qué? Strucker estaba muy conmocionado y un rastro de pánico brilló en su ojo derecho. ¿Cómo se enteraron tan rápido? ¿Hay algún traidor? No sé, las noticias son precisas, debemos prepararnos de inmediato. Chumo miró hacia el laboratorio. ¿Cómo está el sujeto experimental? Chumo habló. Una pizca de orgullo brilló en los ojos de Stark. Todavía no es muy estable, pero será casi estable en otras dos horas. ¿Inestable? Chumo estaba un poco sorprendido. ¿Sí? Stark puso los ojos en blanco. Hasta un tonto podría verlo. Las dos personas seguían gritando de dolor en la habitación. ¿Cómo podría ser este un estado estable? Chumo seguía pensando en su corazón. Parece que Avengers 2 está a punto de comenzar. Comienzan atacando la base de Hydra. Había una línea en la película en ese momento. El sujeto experimental todavía es inestable. Obviamente, los Vengadores llegarán dentro de dos horas. Entonces no hay necesidad de buscarlos, solo espera aquí y deja que entren los Vengadores. Chumo caminó hacia la puerta del laboratorio y miró el instrumento cuando pasó. En el centro del instrumento estaba el cetro de Loki. La gema de la mente estaba brillando. Ahora es todo mío. Por supuesto, incluyendo a Wanda. En cuanto a Kixilber, olvídalo. Aunque su velocidad es muy rápida, todavía está un poco por detrás de su propia velocidad superlumínica. Chumo estaba en la puerta del laboratorio de Wanda. El cuerpo de Wanda emitía luz roja de vez en cuando, y una poderosa magia llenó el laboratorio. Abre la puerta. Chumo ordenó a los investigadores con batas blancas. Los investigadores observaron a Stark. De ninguna manera. Stark se acercó. ¿Eh? Ni siquiera tengo este pequeño poder. Chumo frunció el ceño. No, ella es emocionalmente inestable y está en peligro. Explicó Stracker. Si lo hubiera dicho un segundo después, Chumo los habría matado a todos. Nací con la capacidad de calmar las emociones. Déjame entrar. Este experimento acelerará el progreso del éxito. Chumo habló lentamente. Miró a Stark. Una fuerte propagación del aura. De repente, toda la sala se llenó de una atmósfera deprimente. En los ojos de Stark, este hombre cambió instantáneamente. Era como una bestia antigua. Era como un cordero para ser sacrificado. Las palabras de rechazo fueron retiradas instantáneamente. Es muy peligroso por dentro, especialmente esta chica, tiene un poder diferente. Stracker advertido. Puedo sacrificarme. Mientras el experimento tenga éxito, tendremos una base, en lugar de convertirnos en un perro sin hogar como ahora. Chumo dijo a todos en la base de Hydra. Stark instantáneamente sintió admiración por el hombre frente a él. Pues bien. Si la situación no es la correcta, sal de inmediato. Stracker accedió a la solicitud de Chumo. Larga vida a Hydra. Chumo rugió. Todos los investigadores armados se inspiraron al instante. Una luz ardiente brilló en el único ojo de Strucker. Esto no era solo un eslogan. Esta era su creencia. Abre la puerta. Chumo intervino. No hay muchas personas en la organización Hydra que tengan un espíritu tan intrépido. Strucker murmuró para sí mismo. Wanda sostuvo su cabeza con una expresión muy dolorosa, y un poder carmesí no podía dejar de escapar. En la puerta del laboratorio. Todos los miembros de la base de Hydra miraron a Chumo con nerviosismo. Tenían miedo de que Wanda lo despedazara en el próximo segundo. Querida Wanda, estoy aquí. Chumo extendió las manos y la abrazó con fuerza por detrás. Wanda. Chumo le llamó suavemente al oído. En un instante, apareció un panel transparente. Nombre. Wanda Maximoff. Identidad. Experimento de Hydra. Identidad oculta. Miembro de los Vengadores. Fuerza. Nivel de bronce. Habilidades. Hechizo mental. Onda de vibración de energía. Vuelo mágico. Estado inicial. Primer despertar. Tiempo de copia. Un minuto. ¿Quieres empezar a copiar? Si barra no. Recordó el sistema. Comienza. Chumo murmuró en su corazón. Wanda llevaba una bata blanca de laboratorio. Muy fino. Estaba muy confundida. El poder carmesí emanaba de su cuerpo. Chumo lo aceptó todo sin ninguna molestia. Cuerpo de acero. Extremadamente fuerte, y Wanda solo estaba en el nivel de bronce en este momento. No tuvo ningún efecto en Chumo en absoluto. El cuerpo de Wanda era muy suave. Chumo la abrazó por un tiempo, y sus manos se volvieron un poco deshonestas. Es tan grande. Jejeje. Seguía moviendo los dedos. ¿Estás seguro de que esto es para calmar el tema? Pastar le rodó la garganta. No pudo evitar preguntar. No estoy seguro, creo que está siendo un gamberro. Langmut respondió. ¿Se ha confirmado su identidad? No. ¿Quiere ponerse en contacto con Alexander a través de un teléfono satelital? Langmut intentó preguntar. Stark reflexionó por un momento. Dim-lim-lim. Dim-lim-lim. Sonó el teléfono satelital. Strucker miró la pantalla que se iluminó en el brazo mecánico. El máximo líder, Alexander Pierce, llamó. Strucker contestó el teléfono satelital. He estado expuesto, Nick Fury se acerca y los Vengadores se dirigen hacia ti. Ahora, como líder supremo de Hydra, te ordeno que abandones la base de su covía. Alexander dio la orden ansiosamente por teléfono. ¿No les has informado ya? Stark estaba muy confundido. ¿Qué notificación se ha emitido? Alexander preguntó ansiosamente. ¿Quién es este hombre? Los ojos de Strucker mostraban pánico. El teléfono estaba en silencio y apareció la voz de otro hombre. Alexander Pierce, estás bajo arresto. Strucker estaba muy familiarizado con esta voz. Nick Fury, el actual director de Shield. Larga vida a Hydra. Alejandro rugió fuertemente. Completamente fuera de línea. Strucker parecía apesadumbrado, mirando hacia el laboratorio de vez en cuando. ¿Qué debemos hacer ahora? Brock escuchó el contenido de la llamada. Stark reflexionó por un momento y luego dio la orden. Alexander Pierce se ha ido, y ahora soy el líder supremo de Hydra. Ahora te ordeno, Brock Runter, que entres en el laboratorio y encuentres a este hombre. Ejecutar en el acto. Strucker ahora lo entendía. Fueron engañados. En este momento en el laboratorio. Los oídos de Chumo sonaron con hermosas voces. Ding, has obtenido el poder carmesí de nivel bronce. Ding, has obtenido la habilidad hechizante mental. Ding, has obtenido la habilidad energy shockwave. Ding, has obtenido la habilidad vuelo mágico. Chapter 8. Una fuerza carmesí emergió en el cuerpo de Chumo. Conocía todas las habilidades claramente. Chumo curvó los labios. Excepto por la mente hechizante, las otras habilidades eran inútiles. No es que Scarlett Twitch no sea fuerte. Ella no es lo suficientemente buena para su primer despertar. Ella estaría bien en la etapa posterior. En comparación con el poder en el cuerpo de Wanda, el interés de Chumo en ella es mucho mayor que cualquier otra cosa. Aunque la mente de Wanda estaba confundida, seguía sintiéndose extraña en su cuerpo. No pudo evitar despertarse. Un breve despertar. Wanda no pudo evitar girar la cabeza. Un rostro muy guapo apareció frente a ella. En el momento en que giró la cabeza, casi lo besó boca a boca. Cerró los ojos como si lo estuviera disfrutando. ¿Quién eres tú? Wanda reprimió la incomodidad en su corazón. Su expresión era fría. Ah. ¿Despertar? Chumo estaba un poco decepcionado. El tiempo es demasiado corto. Si nos mudamos a un lugar donde no hay nadie, la llevaremos ante la justicia. Hola, Wanda, soy tu futuro esposo, mi nombre es Wanshi. Tu mano. Tu mano. Wanda dijo con saña. Un hombre apareció detrás de ella en algún momento, e hizo esto y aquello. Usó todas sus fuerzas, pero no pudo liberarse en absoluto. ¿Qué le pasa a mi mano? ¿Está bien? Chumo fingió no entender. Le gustaba demasiado Wanda. En las películas de Marvel. Solo Wanda hizo que la gente sintiera lástima por ella. El encanto de Scarlet Witch no es algo a lo que los hombres comunes puedan resistirse. Las mejillas de Wanda se ponen cada vez más rojas. Quita tus manos. ¡Rápido! Exclamó. Realmente no tenía forma de lidiar con el hombre detrás de ella. El hombre detrás de ella era como un pedazo de acero duro. No llores, bebé. Chumo retiró la mano a regañadientes. Se lo puso en la punta de la nariz y lo olió suavemente. Salió una leve fragancia. La cara de Wanda se puso aún más roja. Tú, tú, eres un desvergonzado. Wanda respiró aliviada. No sabía cómo maldecir. Solo podía decir lo que había en su corazón. Chumo se tocó la punta de la nariz. Las mujeres no aman a los hombres malos. La cara de Wanda se puso aún más roja. En este momento, la puerta del laboratorio se abrió de repente. Rump y una docena de hombres armados apuntaron con sus armas a Chumo. No eres de los nuestros. Más de una docena de pistolas apuntaron a la cabeza de Chumo. Explica. De lo contrario, morirás. Langmuth dio la orden final. ¿Hidra? Nunca dije que lo fuera, solo grité salve Hidra. ¿No es esto un eslogan? Lo gritas todos los días. La cara de Chumo estaba llena de ridículo. Ah. Esto es demasiado. Stracker no pudo soportarlo más. Rumpet. Mátalo. Casi gritó con todas sus fuerzas. Wanda estaba desconcertada por la escena frente a ella. Incluso si ella era honesta, este hombre iba a morir. Con tantas armas apuntándole. Las posibilidades de sobrevivir eran escasas. Incluso si este hombre es muy poderoso. Wanda no creía que pudiera esquivar las densas balas. Por alguna razón, se sintió un poco perdida en su corazón. Perturbaste mi diversión de ligar con chicas. Como castigo, te condeno al cielo. Chumo se puso de pie lentamente. Una luz roja brilló en sus ojos. Langmuut entendió que esta era una persona con habilidades especiales. Simplemente no sabía qué habilidades. Ver cómo sus ojos se ponen rojos. Su dedo índice apretó rápidamente el gatillo. Bang, bang, bang. Sonaron disparos. Más de una docena de hombres armados también apretaron el gatillo. Balas densas volaron hacia la cabeza de Chumo. Bang, bang, bang. Las balas parecían golpear metal sólido. Inumerables balas rebotaron. Langmuut y una docena de hombres armados fueron asesinados a tiros. Chumo resultó ileso, incluso su cabello no estaba desordenado. ¿Qué? Él, él, ¿qué tipo de habilidad tiene? La bala ni siquiera le rompió la cara. Stark estaba conmocionado. Era la primera vez que veía un cuerpo tan fuerte. Wanda se quedó atónita. ¿Qué clase de criatura es? ¡Qué desvergüenza! Y este hombre no bloqueó en absoluto. Dejó que todas las balas salpicaran. Todos, retírense. Stark vio que la situación no era correcta e inmediatamente emitió una orden. ¿Retirada? Demasiado tarde. Los ojos de Chumo brillaron rojos. El ojo láser salió disparado. Stark fue el primero en ser golpeado. En un instante, se convirtió en una niebla de sangre. Algunos miembros del personal armado fueron destruidos por el láser antes de que pudieran correr dos pasos. El momento en que el ojo láser disparó a la pared. Era como cortar tofu. ¡Bum! La base de Hydra colapsó instantáneamente. Terremoto. ¡Corre! ¡Ah! La base de Hydra ensocó vía. Aparecieron dos luces rojas. Girando en círculo. Bloques de casas se derrumbaron al instante. Wanda estaba de pie detrás de Chumo y estaba completamente atónita. Se rompió la puerta de otro laboratorio. Kixilber salió corriendo con la cabeza entre las manos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Kixilber se sobresaltó. Rápidamente se acostó en el suelo y esquivó dos luces rojas. Wanda. Gritó Kixilber. Apareció detrás de Wanda en un instante. Esta es su hermana. El único vínculo entre ellos en este mundo. Sosteniendo la mano de Wanda, estaba a punto de sacarla de la base colapsada. De repente, sintió una gran mano que lo agarraba por detrás. ¡Vaya! Kixilber no vio nada con claridad. Él y Wanda aparecieron fuera de la puerta de la base de Hydra. ¿Cómo he aparecido aquí? Kixilber estaba lleno de miedo. Giró la cabeza y echó un vistazo. Su hermana Wanda estaba de pie detrás de él, con los ojos llenos de sorpresa. Cuñado, no tengas miedo. No te haré daño. Chumo habló lentamente. Todavía tenía el cetro de Loki en la mano. Era tan rápido como Quaijin. Realmente estaba mostrando sus habilidades frente a Wang Gong. ¿Cuñado? ¿Eres mi cuñado? Kixilber no podía entenderlo. No pudo evitar mirar a Wanda. ¿Cuándo salió su hermana con un chico tan genial? La cara de Wanda se ponía cada vez más roja. Ella no se opuso, ni lo admitió. Ahora estaba en pánico. ¡Qué persona tan poderosa! Si no era feliz, simplemente los aplastaría hasta la muerte, lo que no sería diferente de pisar una hormiga. Los dos no se atrevieron a moverse. Chumo levantó la cabeza y acarició el cetro. Usó la fuerza con la palma de la mano. Grieta. El cetro se hizo añicos. La gema de la mente fue revelada. El poder carmesí circuló y se condensó en una delgada línea, y la gema de la mente se cayó. La gema de la mente amarilla poseía un poder infinito. El poder carmesí de Wanda fue despertado por él. Bebé, te daré un collar. Chumo caminó detrás de Wanda. Rodeado de poder carmesí. La gema de la mente colgaba de su pecho. La cara de Wanda estaba llena de timidez. Realmente no podía describir el sentimiento en su corazón. Feliz, enojado, confundido, enojado. Con tantas emociones fluyendo a través de ella, ahora estaba extremadamente enredada. Sabía que Hydra había obtenido lo que tenía delante con gran dificultad. La base de Hydra fue destruida. Esta joya se convirtió naturalmente en el trofeo del hombre. De hecho, le dio una cosa tan preciosa ahora. Y después de usar la gema de la mente. Wanda sintió que el poder en su cuerpo estaba creciendo lentamente. ¿Te gusta? Bebé. Chumo miró a la tímida Wanda. Si Kixilber no estuviera a su lado, habrían tenido una pelea salvaje. Bebé, no presumas de tu riqueza. Esto es un poco llamativo. Las palabras de Chumo fueron agudas. Wanda bajó la cabeza y se miró el pecho. Rápidamente se cubrió el pecho. Su rostro se puso aún más rojo. Su corazón latía con fuerza. Es realmente malo. Wanda le dio a Chumo una mirada fría en su corazón. Chumo se rió. Lentamente levantó la cabeza. Miró a lo lejos con sus ojos de perspectiva. Allí se detuvo un kinget. Ahí vienen. ¿Cómo puedo golpearlos hasta las lágrimas? Chumo tenía dolor de cabeza. Chapter 9. Tony Stark, ¿ya llegaste? El Capitán América le susurró al oído. Espera 20 segundos. Estaré allí pronto. Tonista dijo con indiferencia. Doctor Banner, comencemos. Los ojos de Natasha brillaron con una luz diferente. Está bien, espera un minuto. El Doctor Banner extendió las manos y se golpeó fuertemente en la cara. Chasquido, chasquido, chasquido. Thor y Ojo de Halcón sintieron dolor en su carne. Ah. Todo el cuerpo del Doctor Banner se puso verde. Un momento después, apareció Hulk. Golpea, golpea, golpea. Cuando Hulk apareció, muchos Vengadores se distanciaron rápidamente de él, temiendo que se enfadara y los implicara. Explosión. La armadura roja de Tony Stark cayó instantáneamente al suelo. Vengadores, reúnanse. Gritó el Capitán América. Harviss, escanea. Stark solo podía dar instrucciones al manual. Señor, no se encontraron formas de vida en la base de Hydra. Harviss respondió. Hermanos, algo anda mal. Ningún miembro de la base de Hydra fue escaneado. Stark dijo rápidamente. ¿Podría ser que tu inteligencia artificial esté rota? Preguntó el Capitán América dudoso. Uh. Stark no supo cómo responder por un momento. ¿Puedes escanear el cetro de Loki? Preguntó Natasha tentativamente. Harviss, escanea la ubicación del cetro de Loki. Stark volvió a dar la orden. Señor, el cetro de Loki no fue escaneado, pero la posición de poder central del cetro fue escaneada. La situación es un poco extraña. Stark miró al Capitán América. Vamos. Ahora que hemos escaneado la ubicación del núcleo de energía, lo entenderemos cuando vayamos allí. El Capitán América sujetó el escudo con fuerza. Un fuerte espíritu de lucha se reveló en sus ojos. Los Vengadores fueron rápidamente a las coordenadas. Un momento después, bloquearon la entrada de la base de Hydra. ¿Están destruyendo su nido? Ojo de halcón miró la casa derrumbada con cierta incertidumbre. No lo sé, no importa, debo traer el cetro de Loki de regreso a Asgard. Thor dijo con saña. Oye, ¿hay tres personas al frente? Natasha parecía solemne. Señor, el núcleo del cetro de Loki está en el cuerpo de esa chica. Una mujer, dos hombres. Las estimaciones iniciales muestran que todos son personas con superpoderes. Dijo solemnemente el Capitán América. Stark puso los ojos en blanco. Maldita sea, incluso un tonto puede ver eso. Es demasiado obvio. Thor se puso de pie. Oye, no me importa quién seas, entrega el cetro de Loki. De lo contrario, llevarás mi ira. Hermana, son los Vengadores. Kixilber recordó. Wanda miró fijamente a Iron Man. Fue él, fue él quien destruyó a su familia. Soporté mucho dolor y desperté mi poder. El propósito era matar a Tonista. Destruye todo lo que tenía. Chumo miró. Thor, Stark, Capitán América, Ojo de Halcón, Hulk, Natasha. Oye, tu fecha límite finalmente está aquí. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Quieres llorar sola o quieres que te golpee hasta las lágrimas? Chumo miró a los Vengadores con una expresión burlona. ¿Qué? ¿Nos vas a golpear hasta las lágrimas? Ja, ja. Ha pasado mucho tiempo desde que Meijopu escuchó una broma tan interesante. ¿Cree que es Odín? Quiero escupirle. ¿Quién es el primero en irse? El Capitán América miró a sus compañeros de equipo. Era viejo, y esta era la broma más divertida que había escuchado en su vida. Jóvenes, apenas despertando un poco de poder y sin saber cuán alto está el cielo y cuán profunda es la tierra. Había visto a mucha gente así. Si nos golpeas y nos haces llorar, te daré industrias Stark. Stark dijo bromeando. Ja, ja, no estoy interesado en Stark Industries, pero Pepper Potts está bien. Chumo miró a Stark. Al instante, el aire se volvió pesado. Los Vengadores guardaron sus sonrisas. Sabían que Pepper Potts era el talón de Aquiles de Stark. Nadie se atrevió a insultar a Tony Stark en persona. Ah, y ahí están Ford Hane y Peggy Carter. Natasha, ¿quieres hacer el amor conmigo? La intención asesina estaba en todas partes. Thor fue el primero que no pudo soportarlo. El martillo de Thor fue arrojado ferozmente. Vaya. El martillo de Thor llevó el aliento de la destrucción, y el espacio se retorció. Ya había visto la escena de la cabeza del hombre arrogante explotando frente a él. Guay, qué lástima, Thor llegó primero. De verdad, puedes golpearlo en otras partes de su cuerpo. Todavía no he hecho nada. Esta vez Thor pudo hacerlo de nuevo. Los Vengadores estaban algo decepcionados. Todos querían abusar de esta persona que atrajo tanto odio. Especialmente Stark. Este joven parecía inútil excepto por ser guapo. Chumo sonrió. Lentamente extendió su mano derecha con cinco dedos extendidos. Explosión. Una capa de ondas de aire se extendió. Grandes nupes de humo y polvo flotaban. Wanda y Kixilber se retiraron rápidamente detrás de Chumo. El cuñado pelea, el cuñado es responsable de tomar fotos. Kixilber pensó en secreto. El ridículo a los ojos de los Vengadores aún no se ha disipado. Parece que han visto aparecer un cadáver sin cabeza. El humo y el polvo se disiparon. La figura se aclaró gradualmente. Chumo abrió sus cinco dedos y cubrió firmemente el martillo de Thor. El martillo de Thor estaba apretado con fuerza y no podía avanzar en absoluto. Chumo no se movió. Miró a los Vengadores con una sonrisa en su rostro. Los Vengadores miraron. Imposible. Gritó Sok. De hecho, atrapó el martillo de Thor. Los ojos del Capitán América eran solemnes. Trago. Stark no pudo evitar tragar. Ahora entendió que el hombre frente a él podría no estar alardeando. Ojo de Halcón y Natasa se miraron. Se retiró lentamente. Este nivel de batalla no era algo en lo que pudieran participar. Jaja, aún no has visto lo imposible. Chumo usó sus cinco dedos para ejercer fuerza. El martillo de Thor de repente gimió. Mientras Chumo ejercía fuerza con las yemas de los dedos. El duro martillo seguía colapsando. Se avecinaba una fuerza de trueno. Explosión. El martillo de Thor se hizo añicos. Explotó una gran fuerza de trueno. Los Vengadores inconscientemente se protegieron a sí mismos. En menos de un segundo. La fuerza del trueno explosivo se disipó. Más de una docena de piezas de tunderamer rotas esparcidas por el suelo. ¿Cómo es esto posible? Thor pasó de estar conmocionado a estar horrorizado. Sintió un escalofrío en la espalda. Stark casi se queda boquiabierto. Las piernas del Capitán América se aflojaron. Ese era el artefacto de Asgard, el martillo de Thor. No las aus confitadas de la tierra. Lo aplastó así. Y su cara no está roja, y no le falta el aliento. Anastasia le hormigueó el cuero cabelludo. Ojo de halcón no pudo evitar tragar su saliva. Aplastar. 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 El coeficiente intelectual de Hulk era demasiado bajo, no sabía qué pasó. Solo sabía que el hombre frente a él era un enemigo. Hulk saltó alto. Stark, el Capitán América y Natasha mostraron esperanza en sus ojos. Hulk, debes seguir adelante. En este momento, Hulk se convirtió en la esperanza de todos los Vengadores. Chapter 10. Realmente sobreestimas tus propias habilidades. La boca de Chumo mostró un rastro de desdén. Mirando el enorme cuerpo de Hulk atacándolo. Estira lentamente su pie izquierdo. Llegó el puño de Hulk. Explosión. Una poderosa ola de viento voló. Chasquido. Ah. Uuuhu. La muñeca de Hulk estaba dislocada. Un rugido estridente. Cuanto más enojado estaba Hulk, más fuerte era su poder de lucha. El dolor en su cuerpo lo enojó mucho. Suprimió el dolor en su corazón. Su otro puño se estrelló contra la mejilla de Chumo. Eres adicto a eso. Chumo frunció el ceño. Presionó el puño de Hulk con la palma de la mano y lo tiró hacia abajo. Explosión. Hulk perdió el equilibrio y se arrodilló en el suelo. Qué postura tan humillante. Era su primera vez. Hulk levantó la cabeza, sus ojos escarlata revelaban una mirada cruel. Lo que lo recibió fue un gran pie. Chumo pateó a Hulk en la parte posterior de la cabeza. Explosión. La mitad del cuerpo de Hulk estaba atrapado en el suelo. Siguió cavando con sus manos. Tratando de salir de la tierra. Chumo levantó el pie y lo golpeó con fuerza. Explosión. El suelo se agrietó y grietas tan gruesas como brazos se extendieron. En un radio de 100 metros, todos sintieron que el cielo y la tierra temblaban. Los ojos de Hulk se oscurecieron y se desmayó. ¿Quién más? Chumo habló lentamente. Escaneó a todos los miembros de los Vengadores. La mano del Capitán América que sostenía el escudo temblaba. ¿No sabía qué hacer en este momento? ¿Golpe? ¿Cómo luchar? El Hulk más fuerte fue pisado por un hombre. El martillo de Thor fue aplastado. ¿Este hombre frente a mí sigue siendo un ser humano? Tony Stark no pudo evitar pensar. No, él es un dios. No pudo evitar mirar a Thor de manera extraña. Por supuesto, no es un dios basura como Asgard. Destruiste mi amado martillo, incluso si muero, te llevaré conmigo. Thor ya estaba enojado en este momento. Su capa roja ondeaba. Corrió hacia adelante rápidamente. Thor. Alto. El Capitán América no pudo evitar gritar para disuadirlo. Tony Stark fue ingenioso y se paró frente a Thor. Con un camión de energía, Thor fue disparado a varios metros de distancia. No me detengas, voy a matar a este perdedor. Thor se levantó y gritó en voz alta. ¿Es un perdedor? ¿Somos perdedores? Está bien. Stark dijo inconscientemente. Ah. Thor se volvió loco. No importaba cómo los Vengadores intentaran detenerlo, él insistió en ir. El Capitán América se sintió muy impotente en este momento. Huir era la mejor opción. Este tonto era como un perro rabioso. Wanda miró la espalda de Chumo. Ya no podía ocultar su admiración. No pude evitar tocar el collar en mi pecho. Me llamó bebé. ¿Eso significa que puedo perseguirlo? La imaginación de Wanda se desbordó. En su impresión, los Vengadores eran como los Reyes de la Tierra. No importaba cuán poderoso fuera el enemigo, podían derrotarlo. La aparición de este hombre cambió directamente sus tres puntos de vista. Mi cuñado es tan increíble. Definitivamente dejaré que mi hermana aprenda a cocinar. ¿Dónde puedo encontrar a un cuñado tan increíble? Los ojos de Kixilber brillaban con estrellas. Incluso pensó que si se sometía a una cirugía de transformación, tal vez le daría un collar. Natasa, creo que es difícil para nosotros salir con vida hoy. Ojo de Halcón mostró una mirada triste. No le tenía miedo a la muerte, pero los niños en casa eran su única preocupación. ¿Por qué temer a la muerte? Lo importante es que estamos juntos. Natasa sostuvo la mano de Aukye con fuerza. Sus camaradas probablemente van a caer hoy. En este momento, parecía estar llorando. Thor corrió hacia Chumo en este momento. Sus ojos brillaban plateados. La enorme ira hizo que el poder del trueno oculto en el cuerpo de Thor continuara rodando. Oh, hay un pequeño arco eléctrico. Chumo sonrió levemente. Estiró la palma de la mano, dobló el dedo índice. Golpeó la frente de Thor con fuerza. Los ojos de Thor se pusieron negros. Se cayó. Se esforzó por levantarse. Entonces una fuerza salió de la parte posterior de su cabeza. Explosión. La mitad de su cuerpo se hundió en el suelo. Justo al lado de Hulk. Swash. Una flecha se disparó hacia la frente de Chumo. Eh. Chumo abrió la boca y exhaló una bocanada de aire frío. La flecha se congeló instantáneamente. Cayó al suelo. Explosión. El artefacto explosivo de la flecha fue activado. Se encendió una pequeña chispa. Al igual que los petardos durante el Año Nuevo Chino. Chumo miró a Ojo de Halcón escondido en la jungla con sus ojos de perspectiva y sonrió levemente. Ojo de Halcón temblaba por todas partes. Me vio. Me ha encontrado, Natasha. Natasha tomó la mano de Aukie con fuerza y siguió consolándolo. Está bien. Está bien. Stark miró a Chumo. Comprendió que los Vengadores ahora no eran más que un plato frente a este hombre. Ni siquiera un plato. Llamando, Verónica. Stark dio la orden. Sobre la tierra, el dispositivo se abrió. Uno tras otro, enormes paquetes de armadura volaron rápidamente hacia Sokovia. En menos de unos segundos. Volaron frente a Iron Man. La armadura se descompuso. Una tras otra, la armadura de acero se fusionó instantáneamente con la armadura de Stark. ¿Armadura anti-Ulk? Chumo estaba un poco interesado. Stark estaba conmocionado. ¿Cómo podía saberlo? Desarrollé en secreto este conjunto de armadura y no se lo dije a nadie. El Dr. Banner se mantuvo en la oscuridad. La enorme armadura de batalla voló. Una onda de choque de energía llegó hacia la cabeza de Chumo. Stark, en realidad me gustas mucho. Comparar con los dioses con los cuerpos mortales. Calidad absoluta para el propietario. Para mostrarte mi respeto, decidí darte la mayor cortesía. Chumo habló lentamente. Le gustaba mucho Tony Stark. Chumo dio un paso adelante y desapareció. Tony, ten cuidado. El Capitán América gritó inconscientemente. ¿Harvis, dónde está? Señor, la otra parte fue demasiado rápida y no me di cuenta. Estoy aquí. Sonó la voz de Chumo. Una figura apareció detrás de Stark. Stark estaba a punto de darse la vuelta. Una gran fuerza vino detrás de él. Grieta. Chumo estiró las manos e insertó las palmas directamente en la armadura anti-urk. Con un poco de fuerza. Sila. Toda la armadura se rompió en pedazos. Y la ropa de Stark también fue destrozada. Tony Stark se paró en el suelo con unas bragas rosas. Sopló una brisa fresca. No pudo evitar temblar. Tony, allá voy. El Capitán América lanzó el escudo ferozmente. Su cuerpo se movió rápidamente. Chumo lo atrapó con una mano. Sostuvo el escudo con ambas manos y lo rompió con fuerza. Grieta. El escudo se rompió con un sonido. El Capitán América llegó al frente en este momento. Chumo sostuvo el medio escudo en su mano y lo arrojó hacia la mejilla del Capitán América. K. El cuerpo del Capitán América se deslizó por el aire en un arco perfecto. Con sangre y dientes. Cayó pesadamente al suelo. Se desmayó. Vaya. Simplemente no puedo soportar tu falsedad. Esta novela la escuchas en Félix Novel. Si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar continuemos. Chapter 11. Chumo despreciaba al Capitán América en su corazón. Este tipo siempre habló de ser noble y desinteresado en la superficie. De hecho, era muy estrecho de mente al hacer las cosas. No tenía una visión general en absoluto. Él debería cargar con la mayor responsabilidad por la guerra civil de los Vengadores. Chumo levantó la cabeza y miró la jungla a 100 metros de distancia. ¿Vendrán ustedes dos aquí solos? ¿O debería ir allí? Natasha y Bartón se miraron. Llegaron a un entendimiento tácito al instante. Ojo de halcón sacó dos finos trozos cuadrados de chicle de su bolsillo. Natasha echó un vistazo. Sin dudarlo, tomó un pedazo y lo sostuvo en la palma de su mano. La goma de máscara envuelta en papel de aluminio brilló con luz roja. Hubo un sonido de goteo. Los dos corrieron hacia Chumo. Microbomba de TNT. Sabían muy bien que era imposible escapar. Si pudieran morir junto con el hombre que tenían delante, entonces todo valdría la pena. Los dos llegaron rápidamente. Los ojos en perspectiva de Chumo pasaron y las comisuras de su boca se curvaron. Estos dos son buenos. Interesante. Mirando al hombre de adelante acercándose cada vez más, Natasha estaba decidida en su corazón. A ella no le importaba su vida o su muerte. Mientras pudiera vencerlo. Todos los costos valieron la pena. El poder de este hombre era demasiado fuerte, nunca lo había visto antes. Stark miró a las dos personas que corrían. En un instante, pareció entender algo. Había tristeza en sus ojos y sus manos no pudieron evitar temblar. Barton, Natasha, mi buena amiga. Adiós. Stark murmuró para sí mismo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Dean, el progreso de la misión para vencer al vengador hasta las lágrimas es del 16,66%. ¿Eh? ¿Quién está llorando? Chumo miró a su alrededor y vio la cara triste de Stark. Lo entendió al instante. ¿Está bien? Chumo arqueó las cejas. La figura desapareció. Los ojos de ojo de halcón y Natasha se nularon. Chumo apareció frente a ellos. Los corazones nerviosos de las dos personas cayeron, lo que más temían era que la bomba de TNT explotara antes de llegar al hombre. Inesperadamente, lo entregó en la puerta. ¿De verdad no le temes a la muerte? Chumo preguntó con una sonrisa. ¿Por qué temer a la muerte? Los ojos de Natasha brillaron con frialdad. Te llevaré conmigo antes de morir, qué victoria. Ojo de halcón se inclinó hacia adelante y estaba a punto de abalanzarse sobre Chumo. Realmente no entiendo, ¿qué estás pensando? Barton y Natasha solo sintieron un dolor en las muñecas. Las palmas de las manos que sostenían las microbombas se extendieron inconscientemente. Oye, chicle. Chumo recogió dos microbombas. Les soltaron las muñecas. Natasha y Barton se miraron. Sus figuras se retiraron rápidamente. Hay un camino al cielo pero no lo tomás, no hay puerta al infierno pero entras de todos modos. Los dos escaparon y estaban extremadamente felices. ¿Quién quiere morir a menos que sea absolutamente necesario? ¡Bip bip! ¡Dim din din! La microbomba no paraba de sonar. Stark, Ojo de halcón y Natasha estaban extremadamente nerviosos en este momento. Estaban muy asustados. ¿Y si esta bomba en miniatura de TNT no tuviera ningún efecto sobre él? Después de todo, el hombre frente a ellos era demasiado fuerte. Simplemente se quedó allí y eliminó a todos los Vengadores. Incluso aplastó el martillo de Thor y rompió el escudo de Vibranium. Estaban muy inseguros. ¡Ay chicle! ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me he cepillado los dientes en unos días. Chumo recogió dos bombas en miniatura y las arrojó hacia su boca. ¿Eh? Los ojos de Stark se abrieron de par en par. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Ya sea dios o humano. La estructura interna del cuerpo siempre es frágil. ¿Es un tonto? Parpadea con Lucy en mi tepitidos. Incluso una persona con retraso mental sabría que esto no es algo bueno. Natasha estaba conmocionada. De hecho se lo comió. Realmente no sabe cómo escribir la palabra muerte. Barton sonrió. Finalmente lo lograron, aunque el proceso fue un poco tortuoso. Conocía el poder de las dos bombas. Wanda dio un paso adelante. Estaba muy ansiosa y quería recordarle a Chumo. Eso no es chicle, maldita sea, eso es una bomba. Kixilber tiró de ella y sus ojos estaban llenos de calma. Incluso los estudiantes de primaria lo saben, este increíble cuñado no lo ignoraría. Ya que se atrevió a llevárselo a la boca, debe estar absolutamente seguro. Los ojos de Kixilber estaban llenos de admiración. Ahora Chumo, y mucho menos comiendo microbombas, incluso comió bombas nucleares. Kixilber piensa que es natural. A veces la adoración ciega es la más terrible. Chumo se puso las dos microbombas en la boca y siguió masticando. Un olor a pólvora llenó el aire. Explosión. Sonó la explosión. La majestuosa fuerza ardiente se desplegó en la boca. Este tipo de microbomba parece pequeña, pero es muy poderosa. Incluso un edificio de 100 metros. Se reducirá a polvo en un instante. Entonces Chumo, que tiene un cuerpo de acero, no tiene miedo en absoluto. Ha visto la película de Superman. Para matar a Superman, los terroristas enterraron toneladas de bombas TNT en el edificio. Superman salió del mar de fuego con calma. No recibió ni una sola lesión. Además, estas dos piezas. No hay diferencia entre ellos y la goma de mascar. La gran explosión ni siquiera le sacudió la lengua. Era solo una sensación un poco amarga. Eh. Una bocanada de aire caliente salió de su boca. No sabe bien. Chumo comentó. ¿Qué? Stark, que vestía ropa interior rosa, se sorprendió. No tiene ninguna herida. Una corriente de calor brotó de su cuerpo. Barton sintió un chorro de líquido brotando de su entrepierna. Estaba tan asustado. Los ojos de Natasha estaban llenos de sorpresa. Shock. Vacilación. Miedo. Una variedad de emociones fluían. Nunca había visto a una persona tan terrible. Se comió bombas. Solo escupió una voluta de humo blanco. ¿Es ese el final? Tal escena fue más impactante que aplastar el martillo de Thor. El puño cerrado de Wanda se aflojó. Su cuerpo tenso era como si se hubiera levantado una pesada carga. Kixilber miró a todos. El desdén apareció en la comisura de su boca. En cuanto a eso. Mi cuñado acaba de comer una bomba y estaban tan asustados. Chumo se estiró y caminó lentamente hacia Natasha. Tú, no te acerques. Gritó Natasha. No sabía por qué estaba tan fuera de control. Esto estaba completamente más allá del poder que la Tierra podía soportar. Chumoran ahora era como un monstruo antiguo. Nadie se atrevía a mirarlo. No era un humano en absoluto. Natasha estaba tan asustada que su rostro se puso pálido. No sabía lo que este hombre le haría. Por un momento, su mentalidad colapsó. Las lágrimas cayeron. Dean, la misión de hacer llorar al vengador se ha completado. Progreso 34-44%. Asustado hasta las lágrimas, cuentos. Chumo sonrió. Miró a ojo de halcón. Patton no pudo evitar dar un paso atrás. Sostenía el arco con fuerza en su mano. Estaba listo para luchar hasta la muerte en cualquier momento. Clinton Francis Patton. Chumo gritó lentamente el nombre de Aukeye. Las cejas de Patton se fruncieron aún más. No sabía por qué el hombre frente a él sabía su nombre. Sin embargo, ojo de halcón colapsó justo después de la siguiente oración. Tus cinco hijos se esconden muy bien. Si los atrapo a todos, los mataré a todos frente a ti. Me pregunto si derramarás lágrimas tristes. Chumo miró a Aukeye con ojos agudos. Él sabe, en realidad sabe todo sobre mí. El corazón de Barton parecía estar agarrado por una mano. El niño es su única debilidad. Con los medios de este hombre, Barton creía que podía hacerlo. Miró a Natasha y Stark. Para el niño, para la familia. Estoy dispuesto a traicionar mis creencias. Traiciona a mis camaradas. Patton se arrodilló. Sus ojos estaban húmedos. Dean, la misión de hacer llorar al Vengador se ha completado. Progreso 49, 88%. Chapter 12. Ojo de Halcón estaba desesperado. Se rindió. El Capitán América abrió lentamente los ojos. Se tocó la boca inconscientemente. Sus dientes frontales habían desaparecido. Se levantó con dificultad y miró a sus camaradas a su alrededor. Thor y Hulk fueron enterrados en el suelo. Stark estaba desnudo. Solo quedaron un par de calzoncillos. Natasha parecía loca. Barton se arrodilló y se rindió. En este momento, quería llorar. Una capa de niebla se elevó frente a sus ojos. Dean, la misión de hacer llorar al Vengador se ha completado. Progreso 67, 33%. Chumo miró al Capitán América. Los ojos de Steve estaban rojos y se puso de pie temblando. Apretó los puños. Rugió con todas sus fuerzas. Vengadores. Ensambla. Se encendieron las ganas de luchar. Thor se puso de pie tambaleándose desde la tierra. Su mente todavía estaba aturdida. Hulk negó con la cabeza y se arrastró. Harviss. Invoca a Mark 42, Armadura Pródiga. Stark parecía estar infectado por el espíritu del Capitán América. Su espíritu de lucha se reavivó. Podemos perder, podemos morir, pero mientras estemos juntos, nunca renunciaremos a nuestra fe. Porque somos los Vengadores. May gritó apasionadamente. Thor y Hulk se pusieron de pie. Como si estuvieran infectados. Todos miraron a Barton que estaba arrodillado. Sus ojos estaban rojos. Seguían vitoreando en sus corazones. Levántate, amigo mío. No podemos inclinarnos ante el mal. Patton, levántate. Los Vengadores seguían animando a ojo de halcón en sus corazones. Pero nadie dijo nada. Chumo volvió a tocarse la nariz inconscientemente. ¿He ido demasiado lejos? Patton miró a sus camaradas a su alrededor, y se sintió extremadamente avergonzado. Soy un Vengador, soy un francotirador. No puedo inclinar la cabeza. Barton levantó la cabeza. Miró a Chumo. Lo miró a los ojos. No había rastro de miedo en sus ojos. Está despierto. Está despierto. Thor gritó emocionado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su camarada se puso de pie. No sucumbió al mal. Dean, la misión de hacer llorar al Vengador se ha completado. Progreso 83, 44%. El Capitán América es bastante bueno, sus habilidades de lavado de cerebro son muy altas. Chumo estaba muy satisfecho. Se estaba sirviendo a sí mismo disfrazado. Ahora le gusta mucho más el Capitán América. Hulk estaba infectado por la atmósfera en el lugar. Sus ojos también eran muy decepcionantes. Había lágrimas en sus ojos. Dean, la misión de hacer llorar al Vengador se ha completado al 100%. ¿Quieres reclamar la recompensa ahora? Sí barra no. Sonó el aviso del sistema. Recibir. Chumo murmuró en su corazón. Inmune al daño de la criptónita, una recompensa que desafía al cielo. Estaba muy feliz. Una enorme sustancia verde surgió repentinamente de su cuerpo. El cuerpo de hierro absorbió instantáneamente esta sustancia. En un instante, el cuerpo de hierro se reestructuró. Chumo cerró los ojos y sintió en silencio. Su cuerpo ha sufrido cambios trascendentales. La fuerza, la velocidad y varias habilidades siguen siendo las mismas. Los genes parecen haber sido perfeccionados. Pero no puedo decirlo. Superman es un kriptoniano. Tienen una fuerza extremadamente poderosa. Al mismo tiempo, las leyes del universo son justas. A pesar de que se les da el poder. Pero siempre hay un rastro de imperfección. Eso es kriptonita. Frente a kriptonita, perderán toda su fuerza. Vuélvete extremadamente débil. Incluso un niño de 3 años que sostiene un arma hecha de kriptonita puede matar a Superman. Solo porque sus genes no son perfectos. Y ahora. Chumo ha ganado inmunidad al daño de kriptonita. Los genes han sido completamente perfeccionados. Y a partir de entonces, el hombre de acero ya no tiene ningún defecto. Por supuesto, excepto por esos seres poderosos. Ahora se puede decir que está arrasando. Incluso puede luchar contra Superman con armas de kriptonita. La invencibilidad es así. Chumo abrió los ojos. Levantó su mano derecha. Le dio al Capitán América un pulgar hacia arriba. Shuler, te doy un pulgar hacia arriba. El Capitán América frunció el ceño. No entiendo lo que significa. Matar. Thor rugió. Los Vengadores corrieron desesperadamente. Chumo frunció el ceño ligeramente. Te torturé hace un momento para completar la misión. No hay necesidad de pelear ahora. Pero recordé la identidad de reportera que Luis se me dio. Como reportero, ¿no debería preparar algunas entrevistas o algo así? Los superhéroes en el mundo de Marvel también son buenos materiales. Espera. Chumo gritó. Las ondas sonoras se propagan. Los Vengadores cayeron instantáneamente al suelo. La moral que había sido difícil de reunir desapareció en un instante. Me comí tu arroz o le robé a tu hijo. ¿Tienes que apresurarte a morir? Chumo puso los ojos en blanco. ¿Qué significa eso? El Capitán América estaba un poco confundido. ¿Qué va a hacer? Thor no pudo evitar pensar. Ahora Thor lo entendió completamente. El hombre frente a él podría aplastar el martillo de Thor. Y podía hacerlo desmayar de un solo golpe. Su fuerza era insondable. Estaba un poco impulsivo hace un momento. Stark también recuperó la cordura. Obviamente puede aplastarnos hasta la muerte. ¿Por qué esperar? ¿A qué te refieres? El Capitán América se puso de pie. Chumo puso los ojos en blanco. ¿No es divertido? Ustedes son tan perdedores que no puedo reunir la voluntad para luchar contra ustedes. Uh. Los Vengadores se sonrojaron y sus cuellos se volvieron gruesos. Aunque Chumo estaba diciendo la verdad. De hecho, fue muy incómodo escucharlo. ¿Qué tal esto? Si aceptas una condición, te dejaré ir. ¿En qué condiciones? Siempre y cuando vaya en contra de nuestras creencias. El Capitán América se sintió aliviado al ver que podían negociar. Pero todavía hay un resultado final. Detente, detente, no tengo tiempo para escuchar tus regaños. Mientras aceptes hacer una entrevista, puedes salvarte de la muerte. Chumo era demasiado perezoso para decir tonterías con él. ¿Qué? ¿Una entrevista? El cerebro de Stark se congeló. ¿Entrevista exclusiva, es una entrevista? Preguntó Natasha inconscientemente. ¿Sí? Chumo se quedó un poco sin palabras. Tal vez la presión sobre los Vengadores era demasiado grande. No pudieron aceptar este cambio por un tiempo. ¿Estás seguro? El Capitán América no estaba convencido. ¿Estás de acuerdo o no? Si no estás de acuerdo, olvídalo. Prepárate para morir. Chumo levantó la mano. No, no, estamos de acuerdo. Stark respiró aliviado. No esperaba eso, solo una entrevista. Esta existencia aterradora los dejaría ir. Entrevistas, tiene experiencia. Todos los principales titulares del mundo son sobre Iron Man. Y todos son superhéroes. Ser entrevistado es algo común. ¿Quién será el primero en llegar? Chumo preguntó. Todos los Vengadores miraron a Stark. Ejem, tengo más experiencia en esta área. Stark sintió la mirada de sus camaradas. Se puso de pie sin dudarlo. Chumo volvió la cabeza y miró a Wanda y Kitzilber. ¿Quién de ustedes tiene un teléfono celular? Déjame usarlo. Los dos estaban tan sorprendidos. No sabían qué decir. Wanda se sintió un poco incómoda. Pensó que el hombre frente a él podría matarlos directamente. Inesperadamente, todavía dejó ir a los Vengadores. Parece que necesito invertir algo de dinero. Ella enderezó su pecho inconscientemente, y Baituan Tuan estaba a punto de salir. Cuñado, lo tengo. Kitzilber rápidamente sacó su teléfono celular. Y pone 18. No está mal. Chumo encendió su teléfono. La cámara apuntaba a Stark. Ejem, señor Iron Man, ¿en qué estaba pensando cuando voló por los aires hace un momento? Sopló un viento frío. Tony Stark estaba extremadamente avergonzado. Chapter 13. Uf. Stark ha sido entrevistado innumerables veces. Pero no sé cómo responder esta vez. Es demasiado insultante. Debes buscar la verdad en los hechos. Chumo instó. Stark tragó su saliva. Después de pensar por un momento, decidió decir sus verdaderos pensamientos. Estaba tan asustada en ese momento que incluso me tiré un peo. Si no me hubiera saltado el desayuno, habría tenido incontinencia. Es un poco repugnante. Chumo puso los ojos en blanco. Por cierto, ¿por qué destruiste la patria de Wanda? Al instante, los ojos de Wanda y Kitzilber revelaron una fuerte intención asesina. Stark estaba confundido. Preguntó inconscientemente. ¿Quién es Wanda? Yo. Wanda mantuvo la cabeza en alto y dio un paso adelante. El poder carmesí se reunió en sus manos y la llenó una intención asesina. ¿Guru? Stark lo miró y exclamó en su corazón. Joder, es tan grande. Este bollo al vapor es el mejor del mundo. De repente, un escalofrío se elevó de su espalda. Stark se dio la vuelta rápidamente. Chumo entrecerró los ojos. Apareció una sonrisa maliciosa. Maldita sea, me han descubierto. Stark se sorprendió. Su tono se volvió un poco tartamudo. Yo, yo, yo no la conozco. Entonces debes saber esto. Wanda extendió su mano. El poder carmesí permanecía alrededor de las orejas de Stark. Era la habilidad especial despierta de Wanda. Alucinante. En un instante. La escena frente a Stark cambió. Se convirtió en un niño en las ruinas. Frente a él había una bomba redonda. Diez, nueve, ocho. Los números de la bomba seguían saltando. Stark estaba estupefacto. Estaba muy familiarizado con esta bomba. Y fue una obra maestra de su compañía. Las letras de Industrias Stark también estaban impresas en él. Esto no es mi culpa. Stark luchó desesperadamente. Se acabó la cuenta atrás. Bip, bip, bip. Bum. La bomba explotó. Stark desapareció en el mar de fuego. En un instante. Abrió los ojos. Todavía era una escena de ruinas. Bum. Murió de nuevo. Despierta de nuevo. Afuera. El rostro de Stark estaba pálido y gotas de sudor caían de su frente. Obviamente, tenía un gran dolor. Chumo no detuvo a Wanda. Él lo sabía. Wanda tuvo un gran trauma cuando era niña. La bomba con Industrias Stark impresa en ella le trajo un gran trauma psicológico. ¿Quieres ir? Thor miró al Capitán América y susurró. Golpea el martillo. Si quisiera matar a Stark, lo habría matado hace mucho tiempo, no de esta manera. El Capitán América puso los ojos en blanco. Escuchar la palabra martillo. De repente le dolió el corazón a Thor. La pobre Stark, está pagando por su juventud desenfrenada. Natasha analizó. Después de cinco minutos, Stark abrió lentamente los ojos. Sus ojos estaban rojos. En estos pocos minutos, Stark experimentó cientos de muertes. La joven a su lado estaba llena de miedo. Ella es más aterradora que este hombre. Stark no se atrevió a levantar la vista y mirar a Wanda de nuevo. Después de cientos de muertes. Stark también dedujo aproximadamente. Todo lo que había soportado debía ser la experiencia de la infancia de la niña. Cuando era joven, le gustaba mucho revender armas. Y siempre que el pedido fuera de más de 100 millones. También enviaría una caja de vino tinto. Pero no lo había hecho en 10 años. Teniendo en cuenta el modelo de la bomba. Stark llegó a una conclusión. Debe ser el trabajo del tío barato y calvo Abadía. Suprimió la incomodidad en su corazón. Lo siento, no planté esa bomba, la vendí. Fue mi tío Abadía quien estuvo detrás de esto. Wanda estaba un poco atónita. ¿Abdías? Sí, fue él. Lanzó la bomba contra Industrias Stark y no tiene nada que ver conmigo. Y yo siempre he estado en contra de su tráfico de armas. Stark explicó apresuradamente. No quería volver a estar involucrado en ese tipo de escena de muerte constante. ¿Dónde está, pues? La intención asesina de Wanda sigue sin cesar. Está muerto. Stark encogió el cuello. ¿Me estás tomando el pelo? Wanda levantó la mano. La magia carmesí se reunió. Stark estaba ansioso. Tenía miedo de que volviera a suceder. Gritó de inmediato. Lo que dije es cierto, él está realmente muerto y lo maté. Wanda todavía no lo creía. Su palma, envuelta en el poder carmesí, se acercaba cada vez más. El corazón de Stark latía con fuerza. Su cerebro estaba pensando rápidamente. Juro que si digo una mentira, moriré una muerte miserable. La mano de Wanda se detuvo por un momento. Stark pareció ver un gesto que le salvó la vida. Juro en nombre de todos los miembros de los Vengadores que si hay incluso un rastro de mentira en lo que digo, todos ustedes, incluida toda su décima octava generación de antepasados, morirán. Esto es todo lo que Stark puede hacer. ¿Crees que te creeré? Obviamente es imposible que Wanda deje de lado su odio con un solo juramento. Lo que dijo debería ser verdad. Chumo habló lentamente. Wanda detuvo su mano y miró a Chumo. Chumo. Luego ella esquivó y se retiró detrás de él. Kixilber la miró. Se quedó sin palabras. ¿Sólo una palabra de tu cuñado y dejaste de lado tu odio? Gracias, gracias. Stark se secó el sudor de la frente y siguió agradeciendo a Chumo. Siguiente pregunta, si Xiao la Xiao y yo estuviéramos teniendo relaciones sexuales juntos, ¿qué harías si nos vieras? Chumo habló lentamente. ¿Eh? Stark recordó de repente. Esta es una entrevista y esta pregunta es muy complicada. ¿De verdad está entrevistando? Murmuró el Capitán América. Esta pregunta es muy complicada. Natasha no pudo evitar preocuparse. Los Vengadores tenían otra emoción en sus corazones. También querían saber la respuesta. Los ojos de Stark se pusieron en blanco. Cuando escuchó tal pregunta, quiso luchar hasta la muerte. Un buen hombre nunca sufre una pérdida frente a él. Ten paciencia y el mar estará en calma, da un paso atrás y el cielo se abrirá de par en par. No dejaba de consolarse a sí mismo. Responde rápidamente. Chumo parecía impaciente. Cerraré la puerta y montaré guardia en la puerta hasta que termines. Después de que Stark dijo esto, se sintió débil por todas partes y su fe colapsó. Ah. ¿Es este Iron Man? Los Vengadores no podían creerlo. Stark ha madurado. El Capitán América habló en voz baja. Guau. Respuesta perfecta. Chumo le dio un pulgar hacia arriba. Muy bien, vuelves. Próximo. Capitán América. Ah. El Capitán América abrió la boca inconscientemente. Sopló una brisa fresca, sin la obstrucción de sus dientes frontales. Su lengua se sintió un poco entumecida. Chapter 14. Ve rápido. ¿Qué tinta? Hazlo más grande y distribúyelo antes. Steve, vamos. Los Vengadores seguían instándolo. El Capitán América de repente sintió un dolor de muelas. Parecían regodeados. Estaba a sólo una docena de metros de distancia. El Capitán América se tambaleó. Stark tembló y regresó al equipo de los Vengadores. Pulgares arriba para ti. Thor le dio un pulgar hacia arriba. Pero la expresión de su rostro era inusualmente mala. El Capitán América finalmente llegó a Chumo. Mirando el teléfono frente a su cara. Steve era muy antinatural, estaba muy asustado. La experiencia previa de Stark. Eh. El Capitán América dejó escapar un largo suspiro. Empecemos. Chumo instantáneamente lo miró de manera diferente. No está mal, la calidad mental es excelente. Me gustaría preguntarle al gran Capitán América, si Peggy Carter se come mi gran salchicha, ¿te enfadarás? El rostro del Capitán América se oscureció al instante. ¿No es esto un insulto? Los Vengadores exclamaron. Oh, mierda, lo primero que hace es una bomba de rey. Qué crueldad. Esto no es una entrevista en absoluto, siento que claramente sólo está satisfaciendo su mal gusto. Yo. Me. Yo. El Capitán América no supo cómo responder. Esto fue una humillación descarada. ¿Quién podría soportarlo? Ah. No lo sé. El Capitán América se agachó en el suelo con la cabeza entre las manos. Quería matar a puñetazos al hombre frente a él. Sin embargo, la razón le decía que mantuviera la calma. Tolera. Tolera. Detente. Stark vio al Capitán América así. Había una pizca de alegría en sus ojos. Sus camaradas no lo defraudaron y compartieron con él la presión de que no deberían tener que soportar a su edad. Guay. Tu calidad mental todavía no es lo suficientemente buena. Mala crítica. Chumo puso los ojos en blanco. Entonces la segunda pregunta. ¿Puedo preguntarle cómo ha resuelto los problemas fisiológicos a lo largo de los años? Los Vengadores se pusieron alerta al instante. Sus cuellos se estiraban mucho. Todas las preguntas que hizo Chumo eran lo que también querían saber. La mentalidad del Capitán América colapsó por completo. En comparación con la primera pregunta, esta es más difícil de hablar. Hay que decir la verdad. ¿No quieres que tus camaradas mueran en el acto, verdad? Señor Steve. Chumo siguió adelante paso a paso. El Capitán América miró a sus camaradas. Mostraron una expresión de escucha en sus rostros. Maldita sea. Todos serán entrevistados de todos modos, y él no es el que se avergüenza. Vamos a luchar. El Capitán América respiró hondo. Soy un super soldado, tengo un físico muy fuerte. Si lo hago manualmente, lo haré una vez al día, un día a la vez. Llama. Este tipo solo está alardeando. No creo. Si le dejas interpretarla en vivo, dudo seriamente que esté mintiendo. Thor era aún más escéptico. Era un dios de Asgard, el príncipe heredero de Asgard. Está bien. Siguiente pregunta. Chumo habló lentamente. ¿Y? Exclamó el Capitán América. Unos minutos más tarde. El Capitán América retrocedió desesperado. Chumo hizo varias preguntas, cada una más aguda que la anterior. Fue su mayor escena de muerte social. Siguiente, Thor. Gritó Chumo. Thor estaba completamente preparado en este momento. Lo había pensado bien. No importa lo que preguntara Chumo, respondería con sinceridad. Son solo esas cosas. ¿De qué hay que temer? Vamos, puedes preguntar cualquier cosa. El rostro de Thor estaba lleno de confianza. ¿Enrollar carne? Chumo pensó por un momento y habló lentamente. Gran dios del trueno Thor, por favor dinos cómo te sientes realmente al perder a Mjolnir. Tienes cinco minutos. ¿Eh? Esta pregunta superó las expectativas de Thor. Duele tanto. Los ojos de Thor estaban húmedos. El martillo era más importante para él que su novia. Una vez untó la esencia del amor en el martillo. No podía describir la sensación de perder el martillo con palabras. Odiaba y temía al hombre frente a él. Habla. Gritó Chumo. Wow, quiero ir a casa a buscar a mi mamá. La mentalidad de Thor colapsó. Todavía eres tan arrogante frente a mí. No conoces tus propias limitaciones. Chumo dijo con desdén. Llévatelo. Siguiente, Natasha. El Capitán América y Stark se llevaron a Thor. Natasha estaba muy asustada en este momento. No solo tenía miedo de la capacidad de lucha de este hombre. Tenía más miedo de las preguntas que él haría. Esas preguntas vergonzosas que aplastaron su corazón. Chumo miró a Natasha. Su figura era perfecta. Sus ojos eran tan grandes que parecía que podían hablar. Qué lástima el autobús de los Vengadores. Chumo frunció los labios. Extendió su mano para sostener su barbilla. Él la miró con atención. Eres muy bueno. Espero que la próxima vez que te vea, puedas aparecer con medias negras. Natasha entendió algo en un instante. Había un extraño destello en sus ojos. Ah. Hulk no podía soportarlo. Rugió. Estaba muy enojado. Natasha era suya. Chumo miró al furioso Hulk. Una mirada burlona apareció en la comisura de su boca. Hulk, si te atreves a dar un paso, verás lo que hay dentro de tus intestinos en un segundo. Aunque Hulk no es inteligente, todavía puede entender palabras simples. Sintió un viento frío soplando por su trasero. Hulk instantáneamente se quedó extremadamente callado. En un instante. Su cuerpo se encogió. Volvió a la apariencia del Dr. Banner. Estaba tan asustado. Hulk se asustó. ¿Cuál es la situación? Demasiado cruel. Hulk ha vuelto a ser el Dr. Banner. Está confundido. Mira a sus camaradas a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Capturamos la base de Hydra? ¿Por qué están todos tan abatidos? Los vengadores pusieron los ojos en blanco y no dijeron nada. Siguiente, Dr. Banner. Banner miró hacia arriba. Un guapo hombre oriental con ropa informal estaba parado frente a él. Por alguna razón, su corazón se llenó instantáneamente de miedo. Después de unos minutos, el Dr. Banner finalmente entendió por qué estaban tan abatidos. A continuación, ojo de halcón. Ojo de halcón ha vuelto. Ahora todos los vengadores bajaron la cabeza. No se atrevieron a levantar la vista. Cada pregunta que hizo Chumo fue su punto débil. Y lo grabó. Bien, gracias maestros por su arduo trabajo. Chumo se inclinó para expresar su gratitud. Se acabó la entrevista. Al siguiente paso. Graba un simple video promocional. ¿Qué video promocional? ¿Es este el final? Este bastardo ha ido demasiado lejos. De lo contrario, quiero matarlo ahora. ¡Ah, qué broma! Eso es demasiado. Los vengadores quedaron insatisfechos de inmediato, pero nadie se atrevió a expresarlo. Vamos, vamos. Párate en una fila, todos lanzan el ataque más fuerte y luego dicen un eslogan. ¿Qué lema? Stark preguntó inconscientemente. Consignas. Significa propaganda. Chumo sonrió malvadamente. Stark, tu eslogan es, Batman, voy por ti. Capitán América, su eslogan es. Aquaman, espero a la ira de los vengadores. Natasa, tu eslogan es, Wonder Woman, interpretemos la fuente juntas. Hulk. Hulk. El Dr. Banner estaba confundido. Maldita sea, qué pérdida de tiempo. Chumo apareció a su lado en un instante. Golpeó con fuerza su puño a la cara del Dr. Banner. Explosión. Hulk transformado. Miró a su alrededor con enojo. Cuando vio a Chumo. Sus ojos estaban llenos de miedo. Reprimió su insatisfacción en su corazón y se esforzó por enviar una sonrisa. Hermano, ¿para qué me quieres? Estaba sentado en el suelo con una actitud inusualmente erguida, como un buen niño. Chapter 15. Bien. No está mal. Hulk adopta una pose feroz. Chumo dirigió mientras cambiaba de pose para grabar el video. Hulk enseñó los dientes. Puso sus puños frente a su pecho. Bien, muy bien. Después de un momento, Chumo se inclinó levemente. Gracias por su arduo trabajo, maestros. Los vengadores parecían haber descargado una pesada carga. ¿Y podemos irnos ahora? Preguntó tentativamente el Capitán América. Irse. Chumo levantó la cabeza y pensó. Sus cejas se fruncieron. El Capitán América vio la expresión de Chumo. Su corazón dio un vuelco. Mierda, es posible que este pervertido aún no haya terminado. Stark estaba muy nervioso. Seguía frotándose las manos. Puedes irte ahora. Chumo relajó su ceño fruncido. Al instante. Los vengadores se sintieron aliviados. Se miraron el uno al otro. Su alegría estaba más allá de las palabras. Sin embargo, tienes que venir y firmar. Chumo cambió su tono. ¿Firmar? ¿Firmar qué? No entendían por qué tenían que firmar. Chumo obtuvo algunas pilas gruesas de contratos de alguna parte. Maestros, vengan y firmen, pueden volver después de firmar. La cara de Chumo estaba cálida. Los vengadores escucharon que podían regresar después de firmar. Se acercaron rápidamente. Señor Iron Man, este es su contrato, fírmelo rápido. Chumo lanzó un contrato a cada uno de ellos. Stark estaba un poco confundido. Abrió el contrato y echó un vistazo. Stark se quedó atónito en el acto. ¿Qué estás haciendo? Fírmalo ahora. Thor no entendía lo que estaba pasando. Lo firmó sin siquiera leer el contenido. ¿No lo viste? Stark miró profundamente a Thor. ¿Qué estás mirando? Es solo una firma. Sol lo dijo en la superficie. No pudo evitar echar un vistazo. Mierda. Thor saltó al instante. Chumo entrecerró los ojos. ¿Firmaron o no? Los vengadores miraron el contrato, luego miraron a Chumo. Todavía firmaron el contrato temblando. Bueno, así es. Puedes irte ahora. Después de un momento. Es wash, es wash, es wash. Los vengadores no querían quedarse ni un momento. Desaparecieron en un instante. Chumo felizmente guardó el contrato. Miró la hora en su muñeca. Solo quedan 36 horas. Todavía es temprano. Wanda, vamos a dar la vuelta juntos. Chumo sonrió. Kixilber lo entendió al instante. Cuñado, ustedes dos se divierten. Voy a hacer algo y no te molestaré más. Dijo Kixilber y desapareció. Wanda echó un vistazo profundo a Chumo. ¿Sí? La voz era muy pequeña. Bien. Chumo recogió a Wanda y se elevó hacia el cielo. En un instante, tenía 10.000 metros de altura. Ah. Wanda abrazó a Chumo con fuerza. Después de un tiempo, abrió los ojos con cuidado y descubrió que estaban en el cielo. Una leve fragancia salió del cuerpo de Wanda. Chumo no pudo evitar respirar. Qué olor tan agradable. No pudo evitar chasquear los labios. Eres tan malo. Wanda parecía tímida. Me gustas, bebé. Chumo miró a Wanda con cariño. El cuerpo de Wanda tembló. Inconscientemente besado. Los hombres tienen sentimientos, las mujeres tienen intenciones. En este momento, nadie oculta sus sentimientos internos. 10.000 metros de altura en el cielo. Wanda nunca soñó que su primer surf sería en la cima de la nube. La puesta de sol en el cielo. El cielo es extremadamente hermoso. Este día. Jugaron en el aire. La velocidad de Chumo fue extremadamente rápida. Superando la velocidad de la luz. Con Wanda en brazos, se fue de nuevo al mar infinito. En el mar, nadaron hasta el hartazugo. Este era su momento. Todas las partes de la tierra se convirtieron en testigos de su amor. El desierto caliente. Mirando a Chumo con la cara sonrojada. Espero que todo sea verdad. Chumo pellizcó la nariz de Wanda y no dijo nada. El cielo lleno de arena embravecida los bloqueó a los dos. Unas horas más tarde, aparecieron en una densa jungla. El paisaje de la naturaleza es tan hermoso. El bosque primitivo exuda un aliento primitivo. En este momento, Wanda miró al cielo. Era como un sueño. Todo era tan irreal. El frío ártico. La vía láctea parpadeaba por todo el cielo. Las auroras boreales eran extremadamente hermosas. Más de un día. Wanda cayó en un sueño profundo. El físico de la bruja escarlata es extremadamente fuerte. Pero frente al hombre de acero, todavía no es suficiente. La razón principal es que Wanda despertó demasiado rápido. Si despertara al nivel plata u oro, entonces podría competir con Chumo. Pero será pronto. La gema de la mente está colgada en el pecho de Wanda. Su fuerza aumenta a cada momento. Chumo miró su muñeca. Se miró la muñeca. Gotan City 0 horas barra 0 minutos barra 10 segundos. Bebé, voy a volver. Cuando despiertes por completo, nuestro campo de batalla será la luna, Marte, Júpiter e incluso un agujero negro. Será pronto. Chumo se dijo a sí mismo. Las cejas de Wanda temblaron levemente, una señal de despertar. El tiempo de la muñeca se reinició. La figura de Chumo desapareció gradualmente. En el último segundo de la desaparición. Chumo parecía haber pensado en algo. Su cuerpo no pudo evitar temblar y estiró la palma de la mano con fuerza. Quería tocar a Wanda. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía tocarlo. Chumo desapareció por completo en el mundo de Marvel. El ártico era extremadamente frío. Decenas de grados bajo cero. Un momento después. Wanda se despertó lentamente. Ah. Hace tanto frío. ¿Dónde estoy? ¿A dónde se fue? ¿Cómo debería volver? De The World Hotel Wine en Gotham City. La figura de Chumo se reunió. No le importaba nada más. Rápidamente se arremangó. 72 horas, 59 minutos barra 58 segundos en el polo norte. Chumo se culpaba extremadamente a sí mismo en este momento. Quería abofetearse a sí mismo con fuerza. Simplemente se estaba divirtiendo. Se olvidó de que Wanda no podía volar. Allí estaba helado y nevado. Ella no tenía su propio cuerpo de acero. Debe ser extremadamente difícil. Todavía quedan tres días. Espera, bebé. Te salvaré. Chumo apretó los puños, sintiéndose extremadamente culpable. Mundo Marvel. Industrias Stark. Los Vengadores están bebiendo solos. Se ven extremadamente deprimidos. Nick Fury entra. ¿Qué está pasando? Todos se ven apáticos. ¿Siguen siendo Vengadores? Todos lo ignoraron. ¿Qué pasó? ¿Fallamos en destruir la base de Hydra? Natasa levantó la cabeza lentamente, con una gran expresión de preocupación entre sus cejas. Ya no somos los Vengadores. ¿Qué está pasando? Nick Fury parecía confundido. Ahora soy la criada de Chumo. Dijo Natasa sin expresión. Ya no soy el jefe de Industrias Stark. Ahora solo soy un empleado. Stark tomó la copa de vino y tomó un gran sorbo. Ya no soy el heredero de Asgard. Me convertí en un guardia de seguridad de Asgard. Thor se rió de sí mismo y chocó las copas con Stark. El Capitán América quería hablar. Después de pensar durante mucho tiempo, estaba demasiado avergonzado para decirlo. Construcción diaria del planeta. Lo Ruise estaba ansiosa. Habían pasado dos días y no había visto a Chumo. Estaba secretamente ansiosa. No pudo soportarlo más. La nueva reportera que reclutó no había venido a trabajar durante dos días, así que debería haber sido despedida. Pero Lo Ruise lo reprimió. Inesperadamente, alguien se lo había contado a su jefe. La presión explotó al instante. Podría perder su trabajo. Toc, toc, toc. Hola, ¿está Lo Ruise allí? Estoy aquí para informar. Un chico soleado y guapo apareció en la puerta del Daily Planet. Chapter 16. Lo Ruise levantó la vista. Este chico soleado y guapo era Chumo. Mi padrino, finalmente estás aquí. Trotó hacia él. No se molestó en recordar el pasado y fue directo al grano. El jefe se enteró de que te contraté y ahora está muy enojado. Tengo que despedirte. Luisa estaba muy ansiosa. Chumo la miró con una actitud indiferente. ¿Qué tiene que ver conmigo si está enojado? ¿Todavía tengo que ir a calmarlo? Mis antepasados. A ti no te importa, pero a mí sí. Está relacionado con mi trabajo. Lo Ruise no podía hacer nada con él. Después de todo, ella fue la que le rogó a Chumo que viniera. En este momento. Apareció un hombre de mediana edad con una gran barriga. Estaba fumando un cigarro. Su rostro estaba lleno de arrugas. De repente, el personal de todo el piso se quedó en silencio. El chico nuevo aún no ha llegado. Le daré otros diez minutos. Si no viene, Luise, vete de aquí también. El hombre grasiento de mediana edad la fulminó con la mirada. Oye, maldita sea, qué genial. Chumo arqueó las cejas. Luise rápidamente tiró de la esquina de su ropa. Baja la voz, este es Charles Richard, el dueño del Daily Planet. No me importa lo que esté haciendo. A mis ojos, es solo un perdedor. La voz de Chumo no solo no se hizo más pequeña, sino que se hizo más y más fuerte. Los empleados miraron a Chumo. Un rastro de diversión brilló en sus rostros. Los ojos de mirar la broma incluso estaban dirigidos a Luise. Se acabó. El corazón de Luise dio un vuelco. El dueño del Daily Planet miró al hombre que estaba al lado de Luise. Seguridad. Saca algunas personas ociosas. ¿Cómo te atreves a dejar entrar a un perdedor así? Tres guardias de seguridad se acercaron a ellos de inmediato. Una luz fría brilló en los ojos de Chumo. Los tres guardias de seguridad se sintieron como si estuvieran rodeados por un grupo de leones feroces. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente. No se atrevieron a hacer ningún movimiento inusual. Su sexto sentido les decía que si se atrevían a moverse. El hombre frente a ellos podría destrozarlos en un instante. Seguridad. Seguridad. Charles estaba furioso. Era el jefe del Daily Planet. Ahora ni siquiera podía comandar a los guardias de seguridad. Rebelión, rebelión. Voy a despedirlos a todos, maldita sea. Charles seguía gritando. Chumo caminó hacia él. Oye, cerdo gordo, ¿a quién estás regañando? Todo el piso estaba alborotado. Cerdo gordo. Dios mío. De hecho, se atrevió a llamarlo cerdo gordo frente al jefe. Los jóvenes son realmente formidables. Es posible que no sepa lo que representa el Planet Boss en Gotham City. Tiene conexiones con la política, los negocios y el AMPA. ¿De verdad no sé cómo escribir la palabra muerte? No hay muchas personas que sean tan arrogantes. Los empleados miraron a Chumo como si estuvieran mirando a una persona muerta. ¿Estás bien? La cara de Charles temblaba. Su cigarro temblaba. Estaba muy enojado. Gordito, déjame preguntarte, ¿a quién estás regañando? Chumo dio un paso adelante. Miró a Charles. Al instante. El corazón de Charles latía más rápido. Este hombre le dio una sensación muy aterradora. Había hablado de algunos superhéroes. Esas personas tenían más o menos un temperamento especial. Pero nunca como este hombre. Como el dios de la muerte del infierno. Una voz en su corazón seguía recordándole. Mientras se atreviera a resistir. Podría morir en el acto de inmediato. Yo, yo, yo no te regañé. Charles bajó la cabeza. No se atrevió a mirar directamente a los ojos de Chumo. ¿Qué? Oh, Dios mío, que vi. Charles realmente se asustó. ¿Quién es ese hombre? ¿Tiene un trasfondo poderoso? Ese Charles, uno de los tipos grandes de Gotham City. De hecho, se rindió ante un joven. ¿Quién es? Él conoce a Louise, así que deben tener una relación especial. Envidió tanto a Louise. Algunas empleadas jóvenes miraron a Louise con otros ojos. En el último segundo, estaban listos para reírse de ella. Pero ahora, sus ojos estaban llenos de celos. Louise no se lo esperaba. Charles era suave. La identidad de Chumo como superpotencia. Solo Louise lo sabía. Estaba muy preocupada en este momento. ¿Qué pasaría si Chumo se enojara y matara a Charles directamente? Inesperadamente, Charles ahora bajó su actitud. Esto tomó a todos con la guardia baja. Chumo extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Una mirada de alivio. Jefe, ¿cómo puedo trabajar si no actúas así? ¿Qué? ¿Es mi empleado? Charles levantó la cabeza lentamente. Su cara se puso roja. Se sintió muy avergonzado. De hecho, estaba asustado por su propio empleado. Estaba a punto de restaurar su comportamiento superior. Pero accidentalmente vio los ojos de Chumo. Estaba asustado. Pase lo que pase, tengo que vengarme. Si el enfoque abierto no funciona, hazlo de forma encubierta. Este tipo de persona que me hace peligroso, no importa cuánto lo intente, debo dejarla en presa. Charles pensó en secreto. Jefe, este es mi nuevo reportero. Louise se acercó y miró a Chumo con un toque de orgullo. Charles miró a Louise, luego miró a Chumo. Como un viejo zorro en Gotham City, entendió la relación entre los dos al instante. He estado codiciando a Louise durante mucho tiempo, pero nunca he encontrado la oportunidad de hacerlo. No esperaba que este hombre se la llevara. Inmediatamente me puse celoso de Chumo. Ustedes dos vengan a la oficina. Charles se dio la vuelta. Chumo todavía tenía una actitud indiferente. Estaría bien si fuera obediente, pero si no lo es. Solo dale un puñetazo en pedazos. Él no es como esos superhéroes. Mantienen la cola entre las piernas todo el día. Chumo hace las cosas según sus propias preferencias. No es un superhéroe que defiende la justicia. Tampoco es un villano que mata a personas inocentes. Los dos entraron en la oficina de Charles. En la silla del jefe. Charles golpeó la mesa con los dedos. Como si estuviera pensando en algo. A Chumo no le importaba eso. Se sentó justo frente a él. Él puso los pies sobre el escritorio. Los párpados de Louise se contrajeron mientras se levantaba. Charles estaba extremadamente disgustado. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Después de pensar por un momento, habló lentamente. Louise, ya que es un reportero nuevo, debes hacer bien un buen trabajo de entrevista. Deja de decir tonterías y habla directamente. Chumo lo miró, no interesado en escuchar un largo discurso. Eh. Charles fue replicado. Se quedó sin palabras. En ese caso, entonces vas a morir. Los ojos de Charles revelaron una pizca de intención asesina. Hay una entrevista urgente que debes hacer ahora. ¿Qué entrevista? Louise se preguntó inconscientemente. Arkham Asylum, entrevista con el Joker. Charles mostró sus colmillos. ¿Qué? Louise gritó. Estaba llena de incredulidad. ¿Quién en Gotham City no conoce Arkham Asylum? Hay todo tipo de personas viciosas allí. Incluso algunos superhéroes no se atreven a poner un pie allí. El Joker es la estrella de los criminales. Yo. Louise quería negarse de inmediato, pero Chumo la interrumpió. No hay prisa por las entrevistas, hay cosas más importantes en este momento. Charles se burló en su corazón. Tenía que ver cómo el hombre frente a él se negaría. Louise también estaba confundida. Chumo tenía una mejor manera. Estoy planeando adquirir el Daily Planet. ¿Te interesa? ¿Qué? Chapter 17. Charles se sorprendió al principio, luego comenzó a reír. ¿Adquisición? Parecía haber escuchado una gran broma. Las comisuras de su boca se curvaron, revelando un toque de burla. Eres muy valiente. Charles habló lentamente. Este joven tiene un temperamento aterrador. Pero él no sabe lo que representa el Daily Planet. Este es uno de los símbolos de Gotham City. Incluso se puede decir que el Daily Planet representa a Gotham City. Informa sobre innumerables superhéroes. Detrás de todos los informes importantes del mundo, está la sombra del Daily Planet. Batman, Frece, el hombre invisible. El Daily Planet ha pasado por muchas batallas, pero aún se mantiene firme. ¿En qué se basa? No es el coraje intrépido de los periodistas, sino la operación capital y real. El centro de multimedia, liderando los tiempos. Este joven quiere comprar el Daily Planet con una sola frase. Esto es tan jodidamente gracioso. Cerdo gordo. Abuelo, no tengo tiempo para pedirte dinero. Chumo curvó los labios y arrojó el teléfono directamente sobre la mesa. ¿A qué te refieres? Charles no entendió. No levantó el teléfono y miró a Chumo con una mirada burlona. ¿Cuánto dinero planeas pagar por el Daily Planet? Dijo Charles en broma. ¿Qué? ¿Dinero? Chumo lo miró. No voy a gastar dinero. Ja 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 ja. Charles parecía haber escuchado una gran broma. ¿No planeas usar dinero? Entonces, ¿qué quieres usar? Charles miró a Loise. Este hombre es demasiado arrogante. No paraba de llamarme cerdo gordo. ¿Quién demonios es? ¿Cómo te atreves a seguir insultándolo así? Y no están dispuestos a gastar dinero para comprarlo. ¿Retrasado mental? Este tipo es un tonto. Es ridículo que haya perdido tanto tiempo con él. La cara de Charles se volvió fría. Te aconsejo que veas el video en tu teléfono antes de sacar conclusiones. Chumo dijo con desdén. ¿Video de teléfono celular? Charles inconscientemente encendió el teléfono celular sobre la mesa e hizo clic en el video. Batman, vengo a buscarte. Un hombre con armadura de acero gritó en voz alta. ¡Bum! Un láser salió disparado de la palma del hombre de hierro. Una montaña en la distancia se convirtió instantáneamente en polvo. Entonces apareció una mujer muy hermosa. Wonder Woman, interpretemos la fuente juntas. La cámara giró. Apareció un hombre con cabello rubio. Superman, Asgard Thor, solicitan una pelea. Un poderoso arco eléctrico herido. Charles vio el video con una sonrisa en su rostro. ¿Estás bromeando? Cualquier compañía de cine en Gotham City puede hacer estas cosas. Chumo le dio una mirada fría. ¿Verdadero o falso, puedes pedirle a los profesionales que juzguen? Charles miró profundamente a Chumo. Nunca había oído hablar de estos superhéroes en el video. Pero si no hubiera efectos especiales. Podrían destruir una montaña con facilidad. Y podían gritarle a Batman y a los demás. Eso significa una cosa. Estas personas deben ser superpoderes. Y son superhéroes que nunca han aparecido. Si este video es cierto. Entonces subvertirá el mundo. La mujer de Dios, Flash, Batman, Superman, Kiborg. Actualmente, solo Superman y Batman son famosos en este mundo. Si este video es cierto. Entonces significará una cosa. Hay más superpoderes escondidos en el mundo. Pero esta posibilidad es demasiado pequeña. Minúsculo. Incluso se puede decir que no lo hay. ¿Estás creando un truco aquí? Charles no pudo evitar bromear. ¿Truco? Chumo pensó por un momento. Hay muchos técnicos por ahí. Puedes pedirles que prueben si el video está grabado en el formato original. Jaja. Charles se rió. Parecía haber escuchado una gran broma. El hombre frente a él era tan divertido. ¿Crees que soy un idiota? Charles se puso de pie y miró a Chumo. Gordo, ¿lo creas o no? Si no te lo crees. Estoy muy feliz de vender estos videos a otros periódicos. Los músculos faciales de Charles temblaron. Sigues llamándome cerdo gordo. ¿Qué te crees que eres? Maldito cerdo de piel amarilla. Charles estaba muy enojado. No pudo soportarlo más. Pero cada vez que miraba a los ojos de Chumo, sentía una sensación escalofriante. Lo hizo sentir muy incómodo. Bien, bien, bien. Nala. Gritó Charles. Una chica blanca con medias negras, con un gran trasero y grandes pechos, empujó la puerta para abrirla. Maldita sea, este cerdo gordo tiene un producto de primera categoría. Chumo estaba conmocionado. Su garganta rodó inconscientemente. Nora, llévalo al departamento técnico. Echa un vistazo a la cantidad de edición y efectos especiales que se han procesado en el video de aquí. Nala tomó el teléfono y se alejó. El rostro de Charles estaba lívido. Si hay alguna falsedad en tu video, el Daily Planet te expulsará directamente a ti y al Luise. El cuerpo del Luise tembló. Chumo extendió la mano y la detuvo. Luise se tambaleó y se sentó en el muslo de Chumo. ¡No! Luise se sonrojó. Los ojos de Charles brillaron rojos. Esto es demasiado, ¿quién es el jefe, él o yo? Después de un momento. ¡Bum, bum, bum! ¡Entra! Gritó Charles con el rostro lívido. Nora entró en la habitación. Su rostro se veía extremadamente antinatural. Jefe, el video no ha sido procesado de ninguna manera. ¿Qué? Charles estaba incrédulo. Es verdad, es realmente verdad. ¿Qué significa esto? Hay algunos superhéroes escondidos en lo profundo de la oscuridad, esperando para atacar. Están apuntando a Batman y Superman. Y las desconocidas Wonder Woman y Flash. Titulares de primera plana. Incluso podría crear una compañía de medios que sea más poderosa que el Daily Planet. Charles se puso serio en este momento. No podía ver a través del joven frente a él. Nombra tu precio. El rostro de Chasir era solemne. Planeta diario. Chumó habló lentamente. Imposible, tu idea es demasiado poco realista. Charles se dio la vuelta y miró por la ventana, dejándole solo la espalda a Chumó y Loise. Este es su estilo habitual de negociación. El misterio es siempre la mejor moneda de cambio. Lo siento, solo quiero todas las acciones de Daily Planet. Chumó se puso de pie, tomó el teléfono de la mesa y salió con Loise. 40%. A Charles le temblaron las manos. Las comisuras de la boca de Chumó se curvaron. Abre la puerta. El 60% del planeta diario. Charles dejó caer su cigarro al suelo. Con esta noticia, definitivamente puedo venderlo al competidor de Daily Planet. Chumó habló. Salió con Loise. En cuanto a ese cerdo gordo. No importa. Tú ganas. Charles se dio la vuelta y miró profundamente a Chumó. Loise estaba tan conmocionada. Chumó se convirtió en el jefe del Daily Planet. Chapter 18. Firma el contrato. Chumó se dio la vuelta y miró a Charles. Charles lo pensó. El Daily Planet ahora es solo una cáscara vacía, y su rendimiento es muy sombrío. Y ahora el grupo de consumidores de la humanidad ha pasado de los periódicos a los vídeos cortos. Con este vídeo, puede iniciar completamente una nueva empresa de medios. Es hora de que el Daily Planet se rinda. La atención que atraerán estos vídeos estará más allá de la imaginación. Charles tomó una decisión y no dudó. Nora. La asistente entró de nuevo, retorciendo sus caderas. Jefe. Nala se veía halagadora. Charles frunció los labios inconscientemente. Redactar un contrato para la transferencia de acciones de Daily Planet. Ah. Nala estaba atónita. Finalmente entró en el Daily Planet y se convirtió en la asistente del jefe. Pensó que podría salir adelante rápidamente con su belleza. No esperaba que el periódico líder de Gotham City cambiara de dueño. No sabía cuál era el estilo del nuevo jefe. Mi trabajo está en riesgo. Nora es consciente de sí misma. Ve rápido. Charles instó. Nora estaba un poco decepcionada. Poco después. Se puso un contrato sobre la mesa. Nora tenía mucha curiosidad. ¿Quién será mi próximo jefe? Chumot firmó rápidamente el contrato. Charles estaba un poco indeciso al principio. Entonces vio los ojos de Chumot y rápidamente lo firmó. Gordo, toma tu teléfono y sal de aquí. Este es mi territorio ahora. Charles miró a Chumot. Tomó su teléfono y salió sin mirar atrás. Louise no podía creer la escena frente a ella. Chumot ganó el Daily Planet con solo unos pocos vídeos. Nala miró a su nuevo jefe. Estaba feliz y entró en pánico. Estaba feliz de que el nuevo jefe fuera muy guapo, y sería mejor que se aprovecharan de ella. Estaba en pánico porque no sabía qué tipo de temperamento y personalidad tenía. Su destino futuro era desconocido. Louise, has estado en el periódico durante mucho tiempo, eres responsable de todo el trabajo. Chumot dijo. Ah. Plena responsabilidad. Louise se sorprendió al instante. Ni siquiera podía creerlo. ¿Incluyendo arreglos financieros y de personal? Preguntó tentativamente. Incluido. Chumot sonrió. Nora estaba extremadamente asustada. Desde que llegó al periódico, ella y Louise han estado en desacuerdo. Los dos lucharon abierta y secretamente. Nora siempre ha tenido la sartén por el mango con su belleza. Inesperadamente, un nuevo emperador tiene nuevos ministros. Louise y este hombre deben tener una relación especial. Fue ascendida directamente a la segunda persona en el Daily Planet. Parece que va a ser un fracaso. Nora se sintió extremadamente incómoda. Por cierto, serás asistente en el futuro. Chumot miró a Nara y dijo. Ah. Nora no lo podía creer. Ella es solo mi asistente personal. Chumot no lo ocultó en absoluto. El significado era muy obvio. Louise miró a Nara. Apretó el puño en silencio. Esta zorra. Originalmente quería despedirla directamente. Inesperadamente, Chumot en realidad la mantuvo por un tiempo. Surgió una gran sensación de crisis. Inconscientemente enderezó su pecho. Louise, ve y haz tu trabajo. Nora se queda. Los ojos de Chumot se quedaron en Nora. Louise quería decir algo más. Pero piénsalo, solo por los sentimientos que tuvo con él esa noche, no valía la pena mencionarlo en absoluto. Luego se dio la vuelta y salió. Solo Chumot y Nora quedaron en la habitación. A Nora le daba mucha vergüenza que la miraran. Su rostro estaba sonrojado. Esta chica es buena, con una gran imagen y temperamento. Pelo largo y rubio, piel clara, piernas largas, muy delgadas. Figura curvilínea. Un asistente de primera. ¿Cómo pudo ser dejada ir a una belleza así? Chumot comentó frente a ella. Nora se quedó perdida de inmediato. No esperaba que el nuevo jefe fuera tan explícito, sin ocultar nada en absoluto. Algunos otros hombres se expresaron de manera muy oscura. Nunca ha habido uno tan flagrante. La cara de Nara estaba muy roja. No uses ropa profesional para ropa de trabajo en el futuro. Espero ver medias negras cuando te vean mañana. Chumot entrecerró los ojos. Tal franqueza hizo que el cuero cabelludo de Nara se entumeciera. Está bien, está bien, está bien, jefe. Nora no se atrevió a desobedecer. Chumot agitó la mano. Nora salió de la habitación. Eh. Nara dejó escapar un largo suspiro. En solo unos minutos, su destino había cambiado drásticamente. Muy emocionante. Los colegas de alrededor se reunieron rápidamente. Nora, ¿cómo está el nuevo jefe? ¿Te despidió? Cuando Luis se fue, ya había anunciado el cambio de propiedad del Daily Planet. Incluso despidió a varios colegas que no le gustaban. Ahora Luis se ha convertido en la segunda persona en el Daily Planet. Todo el piso estaba en un estado de pánico. Nora levantó la vista y miró a estos colegas, sintiéndose muy disgustada. Se habían estado burlando de ella cuando entró en la empresa. Incluso la llamaron una zorra que dependía de su cuerpo para llegar a la cima. Incluso difundieron rumores de que era una prostituta callejera. Nora soportó todas estas cosas. Ahora, el nuevo jefe le ha insinuado que no hay necesidad de soportar a estos pollos y perros. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Si alguien se atreve a decir cosas malas sobre el nuevo jefe frente a mí, no mostraré ninguna piedad. La cara de Nora estaba fría y parecía que mantenía a la gente alejada de ella. Algunos reporteros y asistentes vieron el comportamiento de Nora, como no iban a entender. Todos se dispersaron como pájaros y bestias. Nara se sentó en su puesto de trabajo. Parecía pensativa. Seda negra. Sus delicados dedos golpearon la mesa, pensando. Miró la invitación a la fiesta sobre la mesa. Tenía un plan en mente. Si quieres sobrevivir en el cruel lugar de trabajo, debes armarte. La belleza y el dinero son las mejores armas. Nora se levantó y se fue. La oficina del presidente. Chumo miró por la ventana y admiró en silencio el paisaje de Gotham City. El edificio de Aili Planet ahora es de su propiedad. El jefe se siente muy bien. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Chumo se dio la vuelta. Entra. Nala vino con una invitación. ¿Eh? Chumo miró a Nara y estaba un poco atónito. No esperaba que el asistente tuviera una capacidad de ejecución tan fuerte. Solo dijo que quería ver medias negras mañana, y Nara se puso medias negras en menos de una hora. Y es un estilo a cuadros. Chumo siente que es muy popular ahora. Jefe, la familia Wine lo invita a un cóctel esta noche. Nara se acercó y se agachó. Parecía que estaba expresando algo sin darse cuenta. ¿Invitándome? Chumo estaba muy desconcertado. Acababa de derribar el Daily Planet hoy, y la alta gerencia al estilo de Gotan recibió la noticia. Nara lo pensó, sin saber si decirlo o no. Después de dudar por un momento, todavía lo dijo. Invitaron al dueño del Daily Planet. Se entregó en una semana. Así que... Chumo entendió algo al instante. Así que eso es todo. Abrió la lista de invitados al cóctel y comenzó a leerla. Oliver Queen. Flecha Verde. Bruce Wayne, Batman. Selina Kille, Gatúbela. Chumo estaba muy conmocionado. Era un cóctel ordinario, pero había más de una docena de superhéroes ocultos. ¿Qué pasaría si expusiera todas sus identidades? Jeje, estoy emocionado solo de pensarlo. Nara vio una sonrisa en el rostro de Chumo. Tomó una decisión importante en su corazón. Se arrodilló sobre su estómago. Puso sus manos en la cintura de Chumo. Levantó la vista. Nara, ¿qué estás haciendo? Chumo parecía nervioso. Chapter 19. Chumo se sorprendió. No esperaba que Nara fuera tan proactiva. Jefe. Soy tu asistente personal, ¿no debería hacer algo de trabajo? Nara miró a Chumo con los ojos bien abiertos. Frente. Esto. Chumo estaba a punto de decir algo. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Las dos personas en posturas extrañas se sobresaltaron. Chumo se sentó rápidamente en la silla del jefe. Nara también se metió debajo de la mesa. Entra. Chumo dijo con calma. Lory se empujó la puerta y entró. Ella también era amiga de Chumo, y los dos se entendieron tácitamente. Lory se sentó justo enfrente de Chumo sin ninguna cortesía. Creo que Nora debería ser despedida. Lory se sacudió su cabello. Nora se arrodilló debajo de la mesa, su corazón se tensó instantáneamente. Esta mujer, en realidad quería despedirme. Frente. Chumo no supo qué hacer por un momento. Sus piernas temblaban inconscientemente. Acaba de chocar con la cabeza de Nara. Si no hubiera sucedido, habría sido despedida como asistente. Pero ella estaba debajo de su escritorio. ¿Podemos hablar de esto más tarde? La expresión de Chumo era muy antinatural. Las comisuras de su boca temblaron. Parecía que tenía algo que ocultar. ¿Por qué estás defendiendo a esa zorra? Lory se entrecerró los ojos. El odio de Nara por Lory se aumentó exponencialmente en este momento. Después de pensar por un momento. Decidió golpear fuerte. Si quieres salir adelante en el lugar de trabajo, debes tener suficiente coraje en el momento crítico. Mirando las piernas frente a ella. Una idea audaz vino a su mente. Estiró las manos y bajó la cremallera de los pantalones de Chumo. Chumo estaba conmocionado. Joder, esta mujer está loca. Casi se levanta. Pero Loise estaba sentada frente a él. Lo más importante ahora es sacar a Loise. Chumo pensó en secreto. Loise, ahora eres la segunda al mando del Daily Planet. ¿Por qué te enfocas en una mujer? A Nara le temblaron los dedos. Sabía que la apuesta era correcta. Ya que lo había hecho, no podía dudar. Ah. El cuerpo de Chumo tembló. Sus ojos se abrieron al instante. ¿Qué te pasa? Loise estaba conmocionada. ¿Chumo es un superpoder? ¿Por qué su rostro cambió de repente? No, está bien. Las cejas de Chumo se torcieron inconscientemente. ¿Estás realmente bien? Preguntó Loise tentativamente. ¿Está realmente bien? Chumo se acostumbró en un instante. Fue demasiado repentino. Nara era tan abierta. ¿Quieres que te acompañe? Dijo Loise, y estaba a punto de desnudarse. Chumo casi lo explota. No, ahora estoy de mal humor, sal primero. Loise lo acompaña. Normalmente, a Chumo no le importa. Pero ahora no es absolutamente posible, hay otro debajo de la mesa. Si Loise lo ve. Será demasiado vergonzoso. Nora, que se escondía debajo de la mesa y trabajaba duro, respiró aliviada. Estaba tan asustada hace un momento. Incluso le dio un mordisco inconscientemente. Se culpó a sí misma en su corazón. Era la primera vez que su nuevo jefe servía, y si volvía a sangrar. Todos sus esfuerzos se habrían ido. Afortunadamente, el jefe tiene una gran resistencia. Nora se escondió debajo de la mesa y trabajó duro. ¿De verdad no es necesario? Los ojos de Loise brillaron con decepción. La condición física de Chumo es muy fuerte. Desde el Hotel Wine, Loise es aún más nostálgica. Ven conmigo al Hotel Wine esta noche para un cóctel. Dijo Chumo. La decepción en los ojos de Loise se convirtió instantáneamente en sorpresa. Cóctel del Hotel Wine. Eso significa que después de terminar sus asuntos, los dos pueden surfear y cepillarse los dientes en el hotel toda la noche. Bien. Loise estaba muy feliz. Cóctel. El jefe quiera llevarla allí. La sensación de crisis de Nala aumentó varias veces. Por un momento, pensó en varias contramedidas en su mente. El jefe puede llevarse a Loise con él, pero debe ser un jefe que ha sido exprimido hasta quedar seco. Entonces no hubo más reservas. Está bien, puedes salir ahora. Chumo rápidamente le pidió a Loise que saliera. Estaba muy asustado. Si Loise estaba aquí, no sabía qué pasaría. Nara era demasiado encantadora. Los hombres ordinarios se habrían rendido hace mucho tiempo. Afortunadamente, Chumo estaba hecho de acero. Resistió oleada tras oleada de resistencia. Finalmente. Loise se levantó y salió. En este momento, Chumo respiró aliviado. Maldita sea, finalmente se fue. Sal del armario. Chumo aún no había terminado su oración. De repente, sintió un sentimiento amargo en su corazón. Tos, tos, tos. Nora tosió un par de veces y salió de debajo de la mesa. Un rastro de residuos de leche goteaba de la comisura de su boca. Rápidamente lo atrapó con las manos. Tenía miedo de desperdiciar la comida. Jefe. Chumo puso los ojos en blanco. No hagas esto más en el futuro. Está bien. Nara era un poco tímida. La cara de Chumo cambió. Estaba muy asustada. Pero las siguientes palabras de Chumo hicieron que Nara se sintiera aliviada. A partir de ahora, cada vez que esté en la oficina, este tipo de cosas emocionantes deben sucederme a mí. No se preocupe, jefe. Soy tu asistente personal y puedo satisfacer todas tus necesidades. ¿Sí? Nara se arrodilló de nuevo. Jefe. Quiero. Realmente no puedo hacer nada contigo. Chumo la ignoró y aceptó su comportamiento. Chumo no salió en toda la tarde. Cayó la noche. Nara salió de la oficina. Parecía cansada. Sus ojos estaban llenos de satisfacción. Nara, ¿qué le pasa a tu boca? ¿Por qué está tan hinchado? ¿Te estás enojando? Un colega se lo recordó amablemente. Nara hizo un gesto con la mano. A ella no le importó en absoluto. Ahora Nara tiene su propio lugar en el Daily Planet. Aunque se obtuvo de una manera ignominiosa. Cae la noche. Ciudad gótica, Hotel Wayne. Ha comenzado una donación benéfica a gran escala. Las celebridades políticas y empresariales están aquí una tras otra. Los coches de lujo están aparcados frente al hotel. Cuando cada coche se detiene, un camarero abre la puerta. Un coche de lujo como el del todo es una fiesta. Sin embargo, en tal escena, un taxi extremadamente descoordinado llegó a la puerta. El camarero incluso robó una mirada despectiva. ¡Qué cótel de alto nivel! ¿Quién no es multimillonario? ¿Quién tomaría un taxi? Debe ser un asistente o algo así. La puerta del coche se abrió. Un hombre y dos mujeres bajaron. El hombre tiene una figura alta y sus ojos parecen tener un poder penetrante. Se ve muy guapo. Había una pizca de vacilación en su rostro. Salió con un traje azul. La majestad del superior emanaba de él. Dos mujeres, con vestidos rojos y azules con espalda descubierta, con encantadores labios rojos. Espaldas sexys. Cinturas esbeltas. Cuerpos curvilíneos. En un instante, los tres se convirtieron en el paisaje más hermoso de la puerta. El camarero de pie se arrepintió aún más. Los tres se veían tan ligeros que se podía decir a simple vista que no eran personas comunes. Con tal temperamento, deben ser ricos o nobles. Chumo curvó los labios. No le gustaban un poco los trajes. Siempre se sintió contenido. Lory se miró los ojos que se sentían atraídos por ella. Había un orgullo en su pecho. Miró a Nora con los ojos entrecerrados. Había desdén en sus ojos. Realmente no podía entender por qué Chumo llevó a Nora al cóctel. Las cámaras circundantes comenzaron a filmarlos a los tres. Las dos mujeres posaron en varias poses. ¿Quién es este hombre oriental? Tan guapo. Debo tomar algunas fotos más para consolar mi alma solitaria por la noche. No he oído hablar de una persona así en Gotham City. ¿Podría ser un nuevo gigolo? Chapter 20. El cóctel fue en el segundo piso. Chumo y los otros dos entraron. Todos en la sala de estar en el segundo piso los vieron. No pudieron evitar mirar hacia arriba. Algunas mujeres jóvenes seguían lanzando miradas coquetas a Chumo. Chumo arqueó las cejas. Esas mujeres jóvenes estaban extremadamente gordas. Al menos pesaban dos o tres libras, y Chumo no pudo evitarlos. Estaban jugando. Si estuvieran presionados, sería una verdadera pesadilla. Chumo y los otros dos encontraron un asiento vacío y se sentaron. Después de un tiempo. La gente seguía acercándose para charlar con ellos. Chumo los rechazó uno por uno. Pero en este momento, apareció una hermosa figura y atrajo la atención de Chumo. La mujer vestía una chaqueta de cuero negra. Vaqueros ajustados. Sus ojos eran inusualmente inteligentes y tenía una cámara y un permiso de trabajo en el pecho. Sacaba fotos de vez en cuando. Era como si sintiera algo en un instante. Giró la cabeza y miró en dirección a Chumo y sonrió levemente. Diana Prince, mujer maravilla. Chumo murmuró para sí mismo. Diana se dio la vuelta al instante. Los dos estaban a decenas de metros de distancia. Obviamente, Diana escuchó lo que dijo Chumo. Su expresión era inusualmente seria. ¿Quién es él? ¿Cómo conoce mis antecedentes? Es tan aterrador. Nunca antes había visto a este hombre, ¿quién es? Diana caminó lentamente hacia Chumo. Un aura invisible salió corriendo de Chumo. Oh, tienes mal genio. Las comisuras de la boca de Chumo se doblaron. Como si no pudiera sentirlo. ¿Eh? ¿No es una superpotencia? Diana estaba desconcertada. Corrió hacia Chumo con su aura. El hombre de enfrente parecía no sentirlo. Entonces solo había dos resultados posibles. Primero, era solo una persona común. Luego hubo otro. La otra parte fue muy poderosa. Mucho más fuerte que ella. Mientras pensaba, Diana caminó al lado de Chumo. Hola, soy Shifukrons. Diana sonrió y dijo. Chumo miró todo su cuerpo. Extendió la mano. Hola, Chumo. Diana extendió la mano y lo sacudió. Volvió a aparecer el panel transparente. Nombre. Diana Prince, Wonder Woman. Identidad. Semidios, identidad oculta, miembro de la Liga de la Justicia. Fuerza. Nivel de plata, nivel de entrada. Habilidades. Superpercepción, visión de Atenea, vuelo supersónico, cuerpo de los dioses, superrecuperación, capacidad para comunicarse con todas las cosas. Armas. Lazo de la verdad, brazalete de plata de protección, espada de vulcano, escudo divino, corona voladora de luz estelar, casco de campeón, zapatos de dios alado, disco de transformación. Estado. Pico. El tiempo de copia es de un minuto. ¿Quieres empezar a copiar? Si barra no. La voz del sistema recuerda. Empieza a copiar. Chumo dijo en silencio en su corazón. Tantas armas, que mujercita tan rica. La boca de Chumo se curdo. Diana frunció el ceño. Ella no conocía a este hombre en absoluto. Simplemente se dieron la mano cuando se conocieron. Este hombre agarró su mano y no la soltó. Era demasiado. Señor. Diana sonrió y dijo. El significado era obvio. Deberías extender tu mano. Chumo parecía estar ciego y sintió en silencio el toque de Wonder Woman. Sedoso, suave, agradable. La expresión de Diana comenzó a cambiar. Este hombre es demasiado. De hecho, comentó sobre ella frente a ella. Es posible que no sepa lo poderoso que se enfrenta. Lo Luis e Ignora se miraron. Al instante, se llegó a un entendimiento tácito. La mujer que estaba conmocionada les dio una gran sensación de crisis. Era muy hermosa y tenía una figura increíble. Ninguno de los dos habló e instantáneamente formaron una alianza. Miraban a Diana con hostilidad. Señor, debería soltarlo. La expresión de Diana se volvió fría y la sonrisa en su rostro desapareció. Déjame sostenerlo por un tiempo. Chumo dijo lentamente. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Cómo se atreve a blasfemar contra la guerrera amazona? Diana estaba furiosa. Un rastro de fuerza se acumuló en su palma. Lo movió ligeramente. ¿Eh? Los ojos de Diana cambiaron. Pensó que la persona frente a ella era sólo una persona común, pero no esperaba que fuera un superpoder. Su pequeña fuerza era como grava, y no podía quitarse la mano del hombre. Diana no podía sostener su rostro. Llegó otra fuerza fuerte. Esta vez, Diana usó la fuerza ordinaria. Incluso una superpotencia no pudo resistir esta fuerza, al menos su brazo no pudo salvarse. Pero lo que sucedió después sorprendió a Diana al instante. El hombre tomó su mano y no se movió en absoluto. ¿Cómo es esto posible? Diana ha vivido durante incontables años y nunca se había encontrado con algo tan extraño. Nadie con superpoderes puede resistir su poder y no ser lastimado en absoluto. ¿Quién eres tú? Los ojos de Diana mostraban miedo. Llegó a la conclusión de que este hombre era muy poderoso. Podría ser varias veces más fuerte que ella. ¿No se lo dije, señorita Diana? Chumo dijo con una sonrisa en su rostro. Tú. Diana estaba furiosa. Lo echó con todas sus fuerzas. Esto finalmente sacudió un poco al hombre. La mano que sostenía tembló levemente. Está bien, no está mal, en realidad tengo el poder del 10%. Chumo dio el mayor de los elogios. ¿Qué? ¿Sólo el 10% de la fuerza? Diana no lo podía creer. Había usado toda su fuerza, pero sólo tenía el 10% de la fuerza de un hombre. ¿Quieres empezar una guerra aquí? Diana se inclinó hacia la oreja de Chumo y dijo ferozmente. ¿Jaja, empezar una guerra? Me temo que te sacaré la ropa interior a golpes. Chumo dijo burlonamente. Demasiado. Diana estaba tan enojada que su corazón casi explotó. De hecho, dijo que le quitaría la ropa interior. ¿Quién podría soportar semejante insulto? No sabía que desde que Diana despertó, nunca había tenido la costumbre de usar esa cosa. Cuenta regresiva del progreso del copio. 10, 9, 8. Se acabó el tiempo. Chumo lo suelta. Ding, copiando con éxito. Obtienes super percepción. Has obtenido la visión de Atenea. Tienes vuelo supersónico. Has obtenido el cuerpo de los dioses. Ganas super resistencia. Has ganado la capacidad de comunicarte con todas las cosas. De repente, una fuerza poderosa emergió del cuerpo de Chumo. Ding, copiaste con éxito a tres superhéroes. El sistema se ha convertido en un sistema de superposición de copia táctil. ¿Qué significa? ¿Puede evolucionar el sistema? Chumo no pudo evitar cerrar los ojos y comprender la nueva función del sistema. En comparación con la copia original, se añadió un efecto de superposición. Después de un momento, Chumo abrió los ojos y una pizca de alegría fluyó en sus ojos. Resulta que el efecto de superposición no solo puede copiar las diversas habilidades de estos superhéroes. Pero también copiar y superponer. Al igual que ahora es un Superman de nivel plata. Si vuelve a encontrarse con un kriptónico, entonces copie de nuevo, y su cuerpo se superpondrá. Chumo estaba emocionado. ¡Qué agradable sorpresa! Diana miró a Chumo con una cara fría. Si lo hubiera soltado un segundo después, Diana habría iniciado el estado de combate. A ella no le importaba dónde estaba. Te estoy siguiendo. Dijo Diana, y luego se dio la vuelta y se alejó. ¡Qué tacaño! Fue solo un toque de mi mano. Chumo curvó los labios. Cuando Diana escuchó esto, estaba tan enojada que casi vomita sangre. Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está su vida por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!